Sí, 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 sí. Oye, pues vamos a platicar, por supuesto, de esta lamentable noticia que nos ocupó este fin de semana. La información sale y verdaderamente pues era algo no que se esperaba, pero igual la información que había filtrado, chisme no like, no era muy alentadora. Se decía que Ernestina Sodi, hermana de Thalía y de Laura Zapata, pues tenía el cerebro muy inflamado y que no salía de terapia intensiva y los pronósticos que daban los médicos no eran los pronósticos que 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 pudieran hacer que la familia estuviera tranquila. Por algo Thalía no se movió de México desde hace días, no? Por algo se pedía también se pedían plaquetas, se pedía donaciones de sangre. Es decir, las cosas se ve ese se olfateaban que estaban mal, no? Porque aunque no había una declaración oficial por parte de la familia y nunca la hubo, nunca se nos dijo exactamente qué era lo que había sucedido y cuál era el estado de salud actual de Ernestina, pues lo que pasaba alrededor te decía que algo estaba mal. Y bueno, lamentablemente, pues sí, la filtración parece que tuvieron de parte del hospital, pues se volvió realidad, fue complicado y lamentablemente Ernestina falleció a los 64 años de edad, pues una mujer joven, como lo dice Laura Zapata, con una vida por delante, muchas cosas todavía por hacer. Pero pues desafortunadamente esto sucedió en Talía subió un mensaje que me parece muy conmovedor. Bueno, el primer mensaje donde se supo la noticia la da Camila Sodi, no? Ella escribe este mensaje en sus redes sociales que estamos viendo en la pantalla donde pues dice que su madre y la abuela de sus hijos, pues ha muerto, no? Y descanse en paz y publica este mensaje y ahí es donde nos enteramos todos como medios de comunicación que por supuesto nos conmueve muchísimo que una hija pierda su mamá y unos nietos pierdan a su abuela y también el dolor de una hermana como ha sido esta imagen que seguro ya la han visto en muchos lugares. Es la imagen de Talía abrazada a Ernestina y con un mensaje muy conmovedor que les voy a leer el mismo sol, el mismo mar, la brisa y el amor en una sola persona, la alegría, la resiliencia, la bondad y la vida misma en todo un en todo tu ser Ernestina. No solo mi hermana en esta tierra, sino también mi hermana en Cristo. Doble bendición. Dios nos permitió despedirnos todos los que te amamos de ti en estos días, donde como la guerrera que eres, luchaste hasta el último segundo por estar aquí, por regalarnos tu sonrisa, por mirar nuestros ojos y por compartir lágrimas juntos como la familia que somos. Titi, yo sé que estás reencontrándote con mamá y papá y con amigos que se nos adelantaron, pero sobre todo ya estás frente a nuestro Dios amado. Sé que estás más libre y feliz que nunca, más gozosa y contenta en la presencia del Eterno. Aquí vamos a extrañar tus abrazos, tus manitas llenas de caricias, tus ojitos azules llenos de estrellitas, tus cabellos como de oro, tus hermosas pláticas, toda tu presencia humana. No sabía que mi corazón se podía seguir rompiendo otro poquito más, dándome un dolor nuevo totalmente indescriptible, el dolor del que pierde a un hermano. Gracias, mi amada. Gracias por ser tan generosa en todos los sentidos en esta vida. Te amo tanto, belleza, tanto y siempre tú, mi barca libre al viento. Ese es el mensaje de Thalía a su hermana. A mí me conmueve mucho esta parte que dice, no sabía que mi corazón se podía romper un poco más, ¿no? Porque ya perdió a su padre, ya perdió a su madre, ya perdió a su abuela, pero esta vez le toca experimentar el sentimiento de perder a una hermana. Y eso, uff, llega, ¿eh? Un mensaje muy conmovedor, un mensaje muy llegador de Thalía a Ernestina Sodi. Y, pues bueno, esta es una noticia, pues, súper complicada. Hemos estado viendo cómo los medios de comunicación han estado en una cobertura a las afueras de la funeraria, donde el movimiento ha sido constante. Han ido muchos amigos de Camila, muchos amigos de Ernestina, amigos de Thalía. Thalía no ha dado ningún mensaje ante la prensa, ha tratado de mantenerse hasta oculta en ciertos momentos, ¿no? No quiere hablar ante los medios. Pero la que sí habló es Laura Zapata. Y Laura Zapata habla ante los medios en dos ocasiones este fin de semana. Y resulta, pues miren, es que al final creo que resulta congruente. El mensaje de Laura Zapata tiene una congruencia absoluta. Al final del día, su relación no era sana. La relación con su hermana no era la mejor relación. Estas fueron las declaraciones de Laura Zapata después de la muerte de Ernestina Zoy. Yo creo que lo que está pasando es la vida y solamente es una prueba de lo que es la vida, de lo que todos tenemos que pasar y todos tenemos que enfrentar. Ha sido una cosa muy dolorosa, de alguna manera triste. Me ha dado mucha pena que Ernestina haya partido a los 64 años donde, según yo, tenía mucha vida por delante, muchas cosas por hacer. Entonces, lo único que puedo decir es que Dios la acompañe, que Dios la bendiga, que tenga un regreso a casa lleno de luz, lleno de cariño y que huele alto y que Dios la perdone y la reciba en sus brazos, en su casa y a sus hijas y a sus nietos y a su familia. Les deseo resignación y les deseo alegría por la nueva vida que ella ahora está empezando. Aquí es muy importante mencionar varias cosas. Laura no fue convocada al funeral. Laura mostró unos mensajes privados de WhatsApp con Camila, ¿no? Donde ni siquiera están estas palomitas azules de recibido. Con Marina. Ah, con Marina. Y entonces, no está esta parte de respuesta de, bueno, ¿no? De, finalmente, lo que sucede en estos momentos, a pesar de las malas relaciones que existen muchas veces, y seguro muchos de los que nos están viendo lo han vivido, en mi familia lo vivimos, cuando se va a una persona y a pesar de que hay una mala relación, la mayoría lo informamos. La mayoría le decimos, va a estar en tal lugar y es tu decisión ir o no ir. Todas las familias hemos vivido esa parte, ¿no? En su mayoría comunicamos. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas son unos momentos donde esas cosas quedan un poco a un lado. Las malas experiencias, ¿no? Ahora, ¿desde dónde viene esto? Y esto es muy importante lo que vamos a hacer a continuación porque es dar contexto. ¿Y por qué vamos a dar un contexto? Porque hay mucha gente que no sabe qué pasó. O sea, hay gente que hoy está viendo que Laura Zapata no es convocada al funeral de su hermana. Pero no sabemos qué pasó porque son tantos años. Pero a los que nos ha tocado estar reporteando desde hace muchos años esta mala relación. Tenemos todo el contexto, pero pues hay que ponerlo porque es parte de lo que se vivió. Es parte de la historia de estas dos hermanas. El fin de semana me tocó ver un video del show de Cristina donde estaban todas las hermanas juntas y todas se llevaban increíble. Era una relación padrísima, Jesús, aparentemente. Te estoy hablando de un programa en los noventas. En ese momento, sí. Laura Zapata lo vio también porque todo el mundo lo vimos. Estuvo en las redes. Pues está todavía. Y Laura Zapata hizo un comentario de que cuando éramos felices y no lo sabíamos. Entonces quiere decir que en ese momento se llevaban bien, por lo menos. Hay una portada de Lola. Hay una portada de la revista Hola donde está Thalía, Ernestina y Laura. Y se están abrazando. Pero pues todo inició hace muchos años cuando ellas están en cautiverio, ¿no? Y finalmente Laura es liberada por los secuestradores. Pero Ernestina permanece. Y tiempo después de este episodio espantoso que vivieron las dos, Laura decide hacer una obra de teatro. Una obra a la que le llegan abogados por parte de Thalía para no ser mencionada. Pero no solo eso, sino que a la par de su obra de teatro, Ernestina Sodi decide sacar un libro. Un libro que no la deja nada bien. A Laura. Y entonces hay un audio que quisimos rescatar, que es una nota única e irrepetible que logró Gustavo Adolfo Infante. Gustavo Adolfo Infante en ese momento hacía un programa que se llamaba Última Palabra en radio. Y él siempre se llevó muy bien con Laura Zapata. Hasta hace no mucho. Y entonces él decide, a través de su programa de radio, porque Ernestina está yendo a promocionar su libro, decide enlazarlas a través de la tecnología. Y lo que vamos a escuchar es este desafortunado encuentro, pero para que ustedes entiendan qué pasó entre estas dos hermanas. ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo estás, Ernestina? Bien, hermanita, ¿y tú? Bien, también aquí. Qué bueno. Sorteándolos, sorteando la maledicencia de las personas aquí, que ayer fue horrible en la calle encontrarme en un puesto de periódico que decía Laura Zapata. Qué poca madre. Yo creo que es un acto criminal quien diga que yo quise lastimar a mi hermana Ernestina. Estoy de acuerdo. Totalmente yo estoy de acuerdo. Yo te lo dije, hermana, que jamás mi intención fue que te lastimara o faltarte al respeto. Pero nunca pensé que pasara esto. Fue de todo lo que yo hablé en el libro, sacaron esto como un enfrentamiento, y por eso yo te hablé pidiendo que nos uniéramos y que diéramos un cese al fuego, porque hemos sido víctimas, hemos estado muy lastimadas para que siga todavía una controversia de nuestras personas, que no nos han dado tiempo a nosotros de cicatrizar. Y yo, como digo, yo apenas estoy saliendo, apenas, ¿cómo me voy a voltear a ver? Oye, ¿cómo te fue si apenas estoy regresando yo a la vida? Sí, pero yo creo que es un acto criminal quien dice que yo prohibí que tú salieras del secuestro, hermana. Es un acto criminal hacia mi persona, que no lo voy a permitir. Yo estoy totalmente de acuerdo que jamás lo hiciste con esa intención. Y yo te propongo... Yo dije que tú eres mi hermana porque creo que eres mi hermana, ¿no? Pues sí. Oye, pero que yo dije no la dejen ir, es mi hermana. Eso es una verdadera falsedad. Yo dije es mi hermana porque eres mi hermana, y lo digo en mi obra de teatro. En mi obra de teatro digo, es mi hermana porque tú eres mi hermana. Oye, pero el tono que se le da es casi casi como si soy la malvina o dulcina, ¿verdad? En un acto en el que yo... Ahí está, este audio es mucho más extenso. Y ahí es importante escuchar cómo Ernestina le quita esta responsabilidad a Laura, de alguna manera, que luego a través del tiempo se va distorsionando tanto, ¿no? Hoy me tocó en la mañana en nuestro grupo de Facebook, me tocó leer un mensaje de... No, pero es que Laura hizo. Pero lo hicieron con una certeza. Pero ella lo planeó con García Luna, pero no sé qué. Y dices tú, oye, espérate. O sea, si aquí estamos escuchando a una Ernestina Sodi decir es que yo te... O sea, le está quitando la responsabilidad que luego se vuelve un mito, ¿no? En contra de Laura, ¿no? Fíjate, pasa algo muy curioso. Sale esta cuestión del libro, salen las declaraciones de Manuel Ávila Camacho, un periodista. La verdad, muy cutre, muy carnistero, muy ordinario, porque en realidad tú no puedes ir y asegurar que Laura se autosecuestró y que Laura... Si estás de acuerdo que eran unas declaraciones terribles, terribles. Y entonces eso le provoca a Laura Zapata una parálisis facial. Fue a dar al hospital. Y después de salir del hospital, al día y medio, yo logro entrevistarla. Yo logro platicar con Laura Zapata. Alguien cercano a ella me pasa su teléfono, su Nextel, y me toma la llamada. Ella quería desahogarse. Y esta entrevista que yo guardo entre mis archivos, porque me parece un entrevistado muy doloroso, es muy dolorosa la ruptura familiar. Y lo que estamos a punto de escuchar son las declaraciones que a mí Laura Zapata me da sobre su opinión de Ernestina, pero sobre todo, y hay que poner mucha atención, ¿quién realmente separa a estas hermanas? No vas a dar crédito. Porque no es Manuel Ávila Camacho. Esto es lo que dijo Laura Zapata. Jamás me lo imaginé. Jamás me lo imaginé. Aparentemente, pues, aparentemente era una familia que siempre apoyaba en todo. Bueno, siempre apoyaba en todo, porque yo siempre apoyaba a mis hermanas. Yo fui la que le abrí las puertas a mi hermana Talía en el ámbito del arte. Yo, pues, fui la que le presenté el primer libro a mi hermana Ernestina cuando lo presentó después de haber tenido aquella relación amorosa que tuvo que plasmar en una novelita. Este libro que ella presenta, el tercer libro de su carrera, este, cuando mi hermana Federica abre su, su, su sala, en el Museo Nacional de Antropología que se la inaugura el presidente. Yo estoy con ella. Yo al señor Manuel Ávila Camacho no lo conozco. Conozco la de mi hermana. Conozco el doble mensaje de mi hermana. Y conozco el contubernio probable de mi madre, que, pues, es una persona a la que le gusta mucho el dinero, a la que le gusta mucho, pues, el escándalo, a la que le gusta mucho la pantalla. Probablemente, no sé, quisiera brindarle a mi hermana Ernestina, pues, el derecho de la duda. Pero vamos a ver, todo esto, los vuelos van a ir cayendo y Dios va a ir poniendo a cada quien en su lugar, como dice mi querida amiga Silvia Pasquen. Laura Zapata. Ok, o sea, le echó la bronca a su mamá. Mucha gente ha pensado a través de los años que Manuel Ávila Camacho es quien realmente hace que estas dos hermanas se separen. Pero aquí la escuchamos porque ella dice, yo le doy el beneficio de la duda a Ernestina y creo que más bien esto fue en contubernio con mi madre, ¿no? Esto es muy interesante porque te da toda una radiografía de esta historia de esta familia que se quebró, que se rompió y que de cierta manera la historia entre Ernestina Sodi y Laura Zapata terminó este fin de semana y concluye con una una falta de comunicación, o sea, no había comunicación entre ellas a pesar de ser compañeras del mismo dolor porque fueron compañeras de este episodio y esta historia de estas hermanas que se llegaron a querer mucho, que compartieron un momento dificilísimo los días que estuvieron en cautiverio y se cierra así, lamentablemente se cierra de esta manera, ¿no? Yo siempre digo que las historias que se viven bajo el reflector y bajo la opinión pública son el reflejo de lo que muchas veces se vive en una sociedad, es decir, lo que ellas viven por supuesto que se vive con muchas más familias, solamente que ellas son muy públicas y son muy famosas, pero eso no quita que la historia sea lo suficientemente dolorosa. Así pasó, esa fue la historia de Ernestina y Laura Zapata. Así terminó. Así terminó y también Laura Zapata mandó un mensaje en sus redes sociales después de la pérdida de mi hermana Ernestina, quiero expresar mi gratitud por la vida y la oportunidad de sanar. A pesar de nuestras diferencias he encontrado paz y cierre, me enfoco en mi bienestar y en compartir amor y positividad con aquellos que me rodean. Ayer me sentí llena de amor y apoyo en un momento difícil, mi familia paterna, mi refugio y mi consuelo en momentos de dolor. Me siento afortunada de tener una familia que me brinda amor y consuelo. Primos, 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 hermanos, sobrinos, se dieron cita ayer en mi casa y lo acompaña el mensaje con una foto en el patio de su casa al parecer con toda su familia que es bastante grande. Sí, exacto. O sea, fueron como a darle y a brindarle este apoyo al final del día y ya no estuvo, ya no se encuentra con sus hermanas. Se había reencontrado con Ernestina, sí se reencontró después de lo que acabamos de escuchar, se reencontraron en el velorio de la mamá y se abrazaron. Hay una imagen de todas las hermanas abrazadas cuando muere doña Yolanda, no así cuando muere la abuela. En el funeral, al funeral de la abuela no fueron las hermanas Sodi ni Thalía. Ninguna de las hermanas fue al funeral de la abuela de Laura. Eso es importante mencionarlo. El último encuentro está documentado. O sea, la última vez que Ernestina Sodi y Laura Zapata se dieron físicamente, está documentado en una fotografía en la funeraria donde estaban velando a doña Yolanda, la madre de ambas. Ahí fue la última vez que se vieron. Así las cosas. Bueno, vámonos con otra historia. Bueno, es que ayer como que trascendió también que le iban a velar o le iban a hacer una misa en Mérida, ¿no? Entonces hasta se dijo, lo dijo Flor Rubio que Yolanda Andrade se estaba encargando de todos los trámites. No se supo si la misa se llevó a cabo o no. El caso es que en estos momentos hace una hora llegó Talía al Panteón Francés a velar, a darle sepultura a su hermana. En Ciudad de México. En la Ciudad de México. No, en Mérida. O sea, puede ser que tal vez la intención era un poco confundir y un poco pues ahuyentar a la prensa. O quizás si hacerle una misa allá porque allá vivían, ¿no? adoraba ese lugar, Mérida. Ajá. Y bueno, lo único cierto es que Talía fue captada por Televisa Espectáculos hace una hora aproximadamente llegando al Panteón francés. Y ocultándose de la cámara no dando ninguna declaración. No ha querido hablar Talía y se entiende. Son momentos donde definitivamente sus declaraciones estarán llenas de tristeza. ¿Qué va a decir? Ya lo dijo todo en el mensaje que publicó. Sabe que le van a preguntar de Laura seguramente y entonces quiere evitar el mal momento, ¿no? Pero bueno. Laura sí no se ha visto llegar al Panteón. No, pues es que Laura dijo que ella no la invitaron, ¿no? O sea, no le llegó el... O sea, ella nunca le ha notificado. El requerimiento. No le ha llegado la notificación de tu hermana murió. Ella se entera por otras personas. Nadie le ha comunicado. No, pues fue... Ni sus sobrinas, ni Talía. Totalmente. Ni sus otras hermanas. Qué curioso, fíjate, revisando estos audios de Laura Zapata en esa entrevista que yo le hice, todavía se llevaba muy bien con todas las demás hermanas. Bueno, ya no con Talía, porque Talía ya le había mandado abogados para que la obra de teatro no expusiera su nombre ni el de Tommy Motola. Pero se llevaba bien con las otras dos hermanas todavía, porque de hecho ahí dice Gabriela, mi hermanita preciosa ella no está metida en esto, la quiero, pero con el paso de los años la ruptura fue total. Fue con todas y ya no se lleva con ninguna. Dos bandos. Bueno, vamos ahora, por cierto, ya ahorita vamos también a tocar el tema de Mr. Doctor. Esto está candente. Esto va a ser una cosa tremenda de tremendolante, así que no se vayan. Los programas de hoy, los cuatro programas, tenemos una información muy intensa en los cuatro programas, está armado para que se les vaya al aire cada nota. Bueno, vámonos con Ángela Aguilar, que la publicación de la revista Glamour la eliminan de redes sociales, esto después de haber generado tanto descontento por parte de los pues cibernautas que reclamaban porque la nombraban la mujer del año. Que juntaron 500 mil Ojalá y nos subiéramos para cosas más importantes, ¿no? 500 mil Ojalá que cuando por ejemplo no encuentren a una mujer 500 mil personas compartan la foto para encontrarla. O sea, me parece que aquí te habla de que la sociedad y no es queja porque al final pues aquí estamos somos chismosos. O sea, nos gusta más el chisme que cualquier otra cosa. Estamos de acuerdo. Pues sí, pero hay chismes a chismes. Entonces la nombra la mujer del año convocan a esta a estas firmas logran juntar más de 500 mil y pues yo creo que la publicación dijo sabes que mejor vamos a vamos a bajarla la revista dijo mejor vamos a bajarla y eliminan la publicación. Ni modo Angelita quiero seguir vendiendo revistas por el amor. Pues es que si no y luego se nos iban a andar funando. ¿Por qué eres tan problemática? Sí, ¿por qué eres tan coqueta y problemática? ¿No? Porque soy así. Porque soy la mujer del año. Ah, no, ya no. Y entonces. La mujer del daño. Bueno, pues a Ángel Aguilar no sabemos si ya le quitaron su nombramiento. A lo mejor se lo dan sin cámaras y sin micrófonos y sin nada. Ajá. Quizá. Pero, pero mira, por el momento y yo no sé por qué presento que, híjole, que no les conviene tampoco que sea la presentadora de kits de los premios. Pues no, ¿cómo? Siento que tampoco les va muy bien y fíjate que a mí me contaron pues que allá, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas leyendas urbanas de los Aguilar, o sea, muchas cosas que se dicen de sus comportamientos con sus colegas, de bloqueos, como la semana pasada platicábamos. o sea, no es una familia que parece que traen ahí, ajá, traen ahí, por ejemplo, traen un poco el, el, el chon sucio. Sí, sí, pero entonces si le dan su premio y no, pues es que los premios que no se presumen no tienen, no vale, no más para ti. Sí, ¿para qué? El reconocimiento es ante la gente, no miren, es un ejemplo, pero si se lo dan a ella nomás, ¿cuál es el chiste? Obvio, obvio, para que la tenga en la sala de su casa. Pues sí, para que le ayude a atorar la puerta, ¿no? Para que le diga sus visitas, miren, me gané la mujer, oh, de veras, ¿cuándo? ¿A poco? ¿Cuánto pagaste? Pero bueno, este fin de semana no fue la única que vivió un momento un poco desagradable, ya lo habíamos dicho aquí, este escándalo de Cristian Nodal y Ángela Aguilar ha ido también salpicando a Pepe, ¿no? Y luego él también se salpicó solo porque él decidió hacer una canción respecto a la pareja, respecto al casamiento y que se llama Cuídamela Bien y pues la cantó este fin de semana en uno de sus shows y ¿qué crees? Pues que le abuchearon. ¿La abuchearon? Lo abuchearon al... ¿Por qué hablas así? Lo abuchearon al buen Pepe Aguilar. Ajá. Este, pues no le fue nada. Lo abuchearon. Ajá, nada bien. Le aventaron abucheos. No le fue nada bien al pobre Pepito. Yo lo vi muy contento como que se le resbalaban los abucheos. Pero pues mira. Y se cantó su canción y hasta con más enjucia. Que dijo, ahí les va Perrez, ahí les va para que valoren Perrez, ¿no? Cuídamela bien, desgraciado. Bueno, pues salpicado está, ¿eh? Salpicado está. De por sí que ya no nos andaba cayendo muy bien y ya se ha metido en este chismarajo, pues ya tampoco es que Tami ya salió ahí embarradito. Espinao el señor. Oh, sí. Oye, Vivir 07 nos manda un súper chat. Muchas gracias. Gracias. Cuatro mil pesos colombianos. Muchas gracias. Mira desde Colombia. Desde Colombia para el mundo. Muchas gracias a todos los que nos mandan mensajitos desde muchos lugares. Gracias, de verdad. Este, y recuerden que además si no están suscritos a este canal es momento que lo hagan. Suscríbanse, activen la campanita para que les notifique que hay nuevo video y vayamos con el rey grupero que es, pues te acuerdas que la semana pasada estuvimos hablando de que por ahí se decía que ya en diciembre le iban a cantar las golondrinas en Venga la Alegría. Esto porque se quejó Ferca por un beso obligado, ¿no? Un beso forzado. Un beso robado. Sí. Y pues estamos en esta época de la conciencia de que cuando es no, es no y que no puedes obligar a nadie, evidentemente. Todo este rollo en el que estamos todavía aprendiendo. Y pues rey grupero se disculpa con Ferca y no puede contener las lágrimas. Dice, no quiero ser un mal ejemplo para mi hijo. Esto fue lo que dijo este Luis Alberto Ordaz. Ese es el nombre correcto de de este hombre más conocido como este rey grupero. Te lo digo con todo mi corazón. Me sentí bien mal por todo lo que pasó porque yo sé que tú vienes a chambear. Uno, como persona quiero cotorrear, pero yo sé que hay límites si eres una mamá buchona que viene a trabajar y me dijo buchona. Luchona. No, pues aquí lo transcribieron como buchona. el becario le puso buchona. Ah, bueno, entonces es luchona que viene a trabajar. También. Y yo también soy un papá luchón, sí, claro. Buchón. Y no quiero que mi hijo me vea un mal ejemplo y sí me duele el corazón porque estoy tratando de cambiar, pero no puedo, dijo con lágrimas en los ojos. También pídele perdón a Jorge Carvajal de rodillas. Y a Lucía Méndez. Ajá, y de rodillas como chaní. Y a Laura Bozo. También. A Laura Bozo de momia no la bajaba. Claro. Ajá. Ahora yo me pregunto este tipo de personajes como él que lo único que ha ofrecido es esta personalidad morbosa, irreverente o lo que quiera parecer. Ajá. ¿Qué tiene que ofrecer después de eso? Es decir, ¿le quitas eso y qué queda? Ahora sí que ¿con qué me quedo? ¿No? ¿Con qué me quedo de esta persona? Sí, porque a ver, es lo que nos ha ofrecido. Es como el paquete. Ah, mira, yo soy chito chito y reverentito y le quitas eso y reverentito y ¿qué queda? Porque vimos que era un patán con Jorge Carvajal porque lo fue. Lo fue. Fue un verdadero patán y una fiera. Entonces, ¿qué pasó? Dice, es que quiero cambiar pero no puedo. Bueno, pero en ese intento de cambio obligaste a una mujer a darle un beso. No, pues sí, ¿qué pasó? Pero es que como dices tú, si cambia, pues ya no es el personaje que vende, o sea, ¿qué entonces que va a vender? No queda nada. No, es como desmantelarlo y que ya quedó nada. El rey grupero tiene problemas con todo el mundo, dice Sara Benavente y a Jorge Loza que le pida perdón de rodillas sola a Charlie. Oye, ¿y no será que el rey grupero va a salir de venga la alegría porque va a entrar a la casa de los famosos All Star? Ya estuvo en la casa de los famosos. ¿En la de Telemundo? Ah, pues si puede. ¿No será que por eso va a dejar de estar en venga la alegría porque serían tres meses o cuatro de cautiverio? Entonces está saliendo a la brava porque lo correcto era decir, pues ya me voy, tengo trabajo, ahí se ven, bye bye, pero si está saliendo a la brava o haciendo cosas para que lo despidan. Pero a lo mejor está tonto y no sabe cómo salir. Aquí buchonas un... Bueno. Bueno, ahora vamos con este chisme que es de Laura Pausini, ¿no? Nos metieron a mi Laura Pausini en un chismarajo. Es que desde hace una semana hay una nota que circula muchísimo en todas las redes y en los diarios digitales sobre Marilín, ¿cómo se apellida? Cote. Cote. Marilín Cote. Pues no sé. Marilín Cote, ¿cómo se llama? Marilín Cote, bueno, asegura que no la conoce Laura Pausini. La cantante italiana aprovechó sus redes sociales para dejar en claro que no conoce a esta mujer por lo que pidió que le explicaran sobre dicha persona. Marilín Cote se ha hecho famosa en la última semana porque está siendo investigada por estafar a la gente por presumir ser doctora de Puebla, egresada de la Universidad de Harvard. De acuerdo con su página, La Poblana promocionaba sus servicios de psiquiatría en México y en Estados Unidos. Dentro de su portal se dejaba claro que tenía doctorado en neurociencias, grado que obtuvo según esto en la Universidad de Harvard. Entre las historias se decía que Cote aseguraba ser amiga de Laura y tener más de 20 años de amistad con la Pausini por lo que sus fans querían saber sobre estos rumores. Dice una amistad que dura más para siempre hace 20 años gracias la urina le decía en una publicación. Ajá. Y entonces Laura Pausini ya contestó y qué fue lo que contestó. Dijo, mucha gente me está preguntando eso, no entiendo por qué. No tengo idea sinceramente quién es, pero me veo en su página en algunas fotos conmigo. quizá es una fan se puede leer como parte de la respuesta que Laura le da a sus fans y bueno pues ya le informaron le dijeron es una mujer que se ha estado haciendo pasar por psiquiatra en sus redes mientes sobre prácticamente todo le dijeron a Laura una de esas mentiras es que usted la conoce y que es amiga desde hace 20 años. No, y falta que responda también Eros Ramazotti porque también dice que es íntima de él. Ahora, ¿a poco? Y pues a esta mujer ya hay muchos videos aquí en la plataforma que le hicieron, entre ellos anoche a las 11 de la noche Mr. Doctor que es como es que Mr. Doctor ya le hizo video a Mr. Doctor se va a fondo. Sí, sí, se fue a fondo. Todo en ella es falso. Desde los photoshops que se hace porque tú ves la imagen profesional de photoshop que se pone con sus lentes y su pelo varios kilos de menos y la ves en videos que ahí no hay photoshop y es otra persona si se pierde no la van a encontrar jamás. Es como el meme ese de que no, que subas una foto real porque si no no te van a encontrar. Claro, claro y aparte pues todo lo que se ha inventado dicen las autoridades que todo es mentira le clausuraron su lo de doctor doctoralia ah lo de doctoralia también el doctoralia salió a relucir uno que anda usando doctoralia con una fe y con una confianza para ir a consultas opiniones tiene quien está en primera en primer explícale a la gente que no sabe qué es doctoralia mucha gente no debe saber doctoralia es una página de internet empresa que recomienda a doctores al igual que top doctors entonces los doctores van y se anuncian ahí la gente los pacientes al parecer le ponen anuncios perdón opiniones es muy buen doctor cinco opiniones cinco es como la sección amarilla de hace años donde vas a encontrar los médicos pero más interactiva porque la sección amarilla no podías opinar entonces aquí tú dices ay mira este está buenísimo porque tiene mil opiniones ah pues voy con él pero pues resulta que ahora como le creemos a doctoralia con esta doctora ahí falsa o tiene cinco estrellitas entonces todo es falso pues parece todo se puede comprar parece que sí porque yo vi a una paciente de esta doctora supuesta doctora que en realidad es abogada que dice yo fui con ella porque la vi abrí doctoralia y era la primera que me aparecía entonces si claro que tienes dinero vas y pagas y apareces en primer lugar y ya eres doctor pues sí parece que parece que eso está esto está rudísimo eso está rudísimo porque entonces hay una red de corrupción en doctoralia por lo que se está investigando y pues obviamente esta mujer pues trae una colota 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 enorme y pues por todas sus mentiras por sus mentiras empezando por su cara que no es así de otro modo no ya si mientes en tu cara así completamente es que esto ya está muy grave en tu cara Marilín el nombre será real Marilín capaz que no se me hace muy artístico si suena como muy celebridad con Marilín Monro claro bueno pues ayer mister doctor da esta este reportaje amplio para quienes quieran saber este caso esta mujer que está tremendo el video creo que dura más de una hora está buenísimo el video pero al final del video al final del video mister doctor da un mensaje muy directo muy contundente y muy fuerte escuchemos este canal siempre nos hemos encargado de desmentir a los charratanes en todas las áreas desde personas que dicen que da cáncer por los malos pensamientos desde personas que creen que con la grafología se cura la epilepsia que creen que pintando de color azul se puede bajar de peso que inventan cosas y que han tratado de callarnos y que van a tratar de callarnos no me importa si son seguidores de Frank Suárez y que lo tienen idolatrado no importa si son fans de esta doctora Vilma y que ustedes no creen que creen que es algo personal la realidad es que no la realidad es que yo pretendo siempre que se hable con la verdad tal vez no les pueden gustar mis formas ni mis métodos pero los resultados aquí están esta señora yo la ubiqué desde hace varios meses pero no quise decir nada porque no creí que fuera tan grave el asunto pero hoy nos damos cuenta de toda la repercusión que tuvo y que es una noticia nacional pero ella solo es una de los miles de charlatanes y les pido por favor que me apoyen compartiendo este video para que todas las víctimas se contacten conmigo y como ya les dije apoyar para poner una denuncia a esta persona porque hoy les quiero contar algo que próximamente se va a saber yo denuncio porque hay pruebas porque hay repercusiones porque hay una usurpación de profesión porque hay daños a la salud pero a mí también me están denunciando próximamente van a saber quién y por eso pido de su ayuda y de su cooperación porque no nos vamos a callar no nos vamos a dejar de los charlatanes y tú sabes perfectamente a quién me refiero has filtrado información de la denuncia que existe pero yo no me voy a quedar callado y esto se va a hacer más grande porque así como hoy desenmascaramos a una charlatana y hace meses a otros próximamente todo México va a saber de otra noticia mucho más grande esta se va a quedar muy corta en comparación con la que se viene ¿quién estás hablando mister doctor? ay no me bajó el azúcar ¿quién la conocemos? Marifer 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 Centeno porque yo me puse a investigar porque ya ves que dice has filtrado información tatacadacataca entonces yo entonces me pongo a investigar y dice ahí en algunos hay algunos lugares que han estado hablando de que le puso una orden de restricción hay notas donde dicen ay Marifer calla a mister doctor pero mister doctor no es dejado y además mister doctor tiene algo muy particular y que se le tiene que reconocer hace investigación a fondo o sea se va a la raíz a ver a ver parajeamela más despacio entonces quiere decir que investigó a Marifer y entonces próximamente algo saldrá a la luz yo siento que va a abrir la caja de Pandora o más bien alcantarilla de ratas siento que sé que lo que se está por saber de Marifer Centeno no le va a gustar tiene algo que esconder yo creo que sí yo por lo que intuyo sí ahora te acuerdas que hace meses cuando pasó este escandalazo con Marifer Centeno aquí platicamos con él y vamos a escuchar un fragmentito de lo que él me dijo aquí en vivo para que entendamos por qué Marifer lo está callando ¿no? o sea esto es lo que dijo así como a la Marifer Centeno le dije que era una mosca muerta y que mi niurca le dijo que era una mustia a ver vamos a detenernos en eso porque esa parte causa mucho revuelo en ti en las redes sociales la gente dice que puedes cuestionarlas pero ¿por qué las insultas? eso mucha gente lo pregunta a ver dime por qué pero no las insulto a ver ¿cómo hablamos en nuestro día a día en nuestro léxico? pues es que la realidad a ver que tú me digas a ver ¿cómo calificarías a una persona? en primer lugar si califico de esa manera a Marifer Centeno es porque ella sí se siente con la autoridad de andar criticando a todos los famosos y cuando se le hace ay ay pobrecita de mí a eso se le llama mosca muerta y se le habla doble doble ay yo sí critico me gusta hacer pero no me gusta que me hagan entonces pero bueno si está diciendo ay es que yo soy monógama me iba me iba contagiar ni la tocó ojalá te hubieran tocado las nalgas de mi ñurca pero bien doble moral al final la termina abrazando ¿cómo se le llama a este tipo de personas? mosca muertas mosca muerta porque hay ok esa es una partecita de esa entrevista que la pueden buscar es una entrevista larga pero de hecho él tiene el récord del programa más largo de este canal bueno el de telenovelas que duró como 3-4 horas ¿no? una cosa así total que a raíz de esto pues ha pasado lo que lo que les estoy diciendo parece según la información que por ahí circula hay una orden de restricción por parte de Mr. Doctor pero Mr. Doctor por lo que vimos ayer en su canal no se va a quedar callado la ha investigado yo creo que mira yo digo si traes cola ¿para qué te pones en la mira de Mr. Doctor? ¿para qué te le pones al que destapa charlatán? exacto ayúdate quiérete y bueno aquí yo desde ahorita aprovecho para decirle a Mr. Doctor lo que necesites decir cuando lo necesites decir para que le dé su arrastrada a Marifer Centeno aquí está este canal y ni modo y ni modo y tendrá que soportar Marifer pues el que se ríe se lleva exactamente si ella todo el tiempo está juzgando a los famosos de ya hizo la ceja para acá pero ya habló así ah bueno pues ahora le tocó a ella habrá que ver porque ya nos dejó intrigados Mr. Doctor siento que el chiste va a estar brutal siento que va a ser una cosa que se nos va a caer todo todo se nos va a caer Jesús y luego tenemos encuesta dice la encuesta te cae bien Marifer Centeno casi 3 mil votos si dice el 35% no la soporto dice el 65% oye mucho de que platicar fíjate que ayer estaba viendo una la sección de Gilberto Barrera del director de TV y novelas lo estaba viendo con Jessy Cervantes y entonces estaba platicando sobre lo que pasó con esta cancelación de la gira del reencuentro de Camila ¿no? que se ha cancelado ellos lanzan un comunicado diciendo que se debe al incumplimiento por parte de los empresarios y a Gilberto le llegó una versión a mí también me llegó otra versión ahorita te la cuento la versión de Gilberto Barrera es que Samo empezó a ponerse muy exigente empezó a ponerse muy 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 mamila porque empezó a pedir lo mismo que ya le habían dado a Mario Dom o sea si a Mario Dom le daban una camioneta yo también quiero la misma camioneta si a Mario Dom le daban un chicle yo también quiero el chicle de Mario Dom y entonces eso fue un poco complicando las cuestiones de logística porque fueron cambiando como el contrato original ¿no? el contrato original decía ciertas cosas y le tenían que agregar la renta de otra suburbana y la renta de no sé qué porque Samo está muy vivo y a mí me contaron por otra parte que el chisme entre empresarios esto viene desde los empresarios era que no habían vendido en casi ninguna plaza y entonces se conjunta con el chisme que le contaron a Gilberto porque entonces no era negocio o sea pedían demasiado y no estaban siendo un negocio no iban a llenar pues me voy más con la segunda porque los artistas siempre piden y piden y piden y todo y todo les dan o sea cuando lo valen cuando llenan el concierto pues les vale darles queso no sé qué y agua no sé cuánto y flores blancas y amarillas eso sería lo de menos porque son gastos pues que no se comparan con lo que van a ganar pero si no están vendiendo pues no claro ese es el problema principal cuando no hay venta entonces empiezan a es como dicen cuando falta el dinero en la casa no sale el amor por la ventana ¿quién dijo eso? hay una frase ¿no? ¿quién la dijo? y es así ¿no? o sea realmente así sucede entonces eso me contaron ahora yo sí tengo una duda ¿por qué Samo se cree tanto? fíjate que la primera vez que se fueron y que terminaron peleando fue por culpa de Samo ajá ¿por qué Samo es tan insoportable? o sea es como envidioso sí ¿en qué se basa? o sea ¿cuántos discos de oro lleva? ¿cuántos éxitos? no pues sí les fue muy bien ¿solo? no bueno en Camila y era la voz de Camila ¿pero solo? no solo o sea solo no tiene el por qué sentirse que está regresando o sea no es como Marco Antonio Solís volviendo con el reencuentro de los bookies no es el no es el o sea ahí la imagen es Mario Dom pero la voz es Samo entonces y las composiciones son de Mario Dom entonces pues mira que el grupo Camila pues por lo visto los egos están grandes grandes o sea que reencuentro o regreso fallido sí por culpa de Samo una vez los vimos ¿te acuerdas en Chihuahua? ah sí y y hablando de de grupos del pasado estaba también viendo una entrevista en la subieron a TikTok no me acuerdo de qué canal este de allá de Monterrey de que los chicos de Límite que ahora se llaman LMT sí y entonces se están quejando de que Alicia Villarreal les ha tirado su canal de YouTube también les tumbó el canal de YouTube porque Alicia Villarreal pues es compositora de gran parte de los temas de Límite entonces ellos estaban covereándose a sí mismos se estaban cantando sus mismas canciones reinventándolas ahora con la voz de la vocalista que tienen y Alicia se molestó lo que decía Checo que es uno de los integrantes decía que él no entiende por qué se pelea con su bolsillo pero pues impuso la pelea en vez de o sea porque ella gana por esas regalías obvio híjole tanto coraje les tiene que no los deja ni cantar sus canciones y qué feo porque pues ellos eran límite Alicia y ellos eran límite ahí yo sí creo que no está tan padre no te voy a decir porque porque es la historia musical de ellos porque los arreglistas eran ellos los músicos eran ellos ella era la compositora y la vocalista y que es increíble mi güera pero sí se me hace mala leche o sea quitarle el pan a la gente no está padre porque aparte la verdad hacer un video musical volver a grabar una canción es mucha lana y les tumbó todos los videos de sus canciones está bien feo eso y es su misma historia o sea la historia del grupo límite le pertenece a Alicia y a los otros cinco integrantes o sea es la verdad a todos les pertenece su historia todos eran el grupo ¿no? entonces eso sí estuvo feo y lo otro chisme que te tengo ¿qué crees? que el 19 de diciembre es el último pero este sí es el último show de grandiosas 19 de diciembre el 19 de diciembre en el Teatro Metropolitar de Ciudad de México ayer hablé con Hugo Mejuto y me invitó la verdad le dije pues no creo poder ir pero gracias Hugo porque me invitó a este último show mi hijo va a estar increíble Alex van a ir confirmando la primera es Dulce ok Dulce sí está sí pues de las originales en la despedida y qué bueno qué bueno que se despida del concepto porque realmente grandiosas le dio mucho a Dulce y Dulce le dio mucho a grandiosas es decir creo que fue una dupla muy exitosa de conceptos y quien más Rocío seguramente también yo creo que va Rocío Vanquels este y bueno ya irá anunciando y van a grabar un disco estaría bueno que ah pues ahí está la cereza del pastel estaría bueno que invitar a las originales a Karina a María digo ya para despedirse pues ya pues que les cuesta no se volverán a ver las caras fueron muchos años no sé él les dio a ellas y ellas le dieron a él agradecimiento mutuo pues sí ya olvidar las rencillas y te doy el beso de Judas y ya y cerrar padre la historia de grandiosas entonces ya salió a la venta lo que es los boletos ya salieron a la venta Teatro Metropolitan 19 de diciembre el último show de la historia de grandiosas bueno pero a mí no me invitó no estamos invitados a los dos ah bueno sí estamos invitados los dos si me invitan a mí vas tú vámonos así se habla adiós grandiosas dos mil qué dos mil nueve dos mil veinticuatro nos dice quince años quince años quince años entonces se acaba y ya ahí se cierra se graba el disco y se acabó el la historia igual le deberíamos ir y a esperar a otras grandiosas pues a ver qué dice que se va a reinventar eso es lo que me dijo el otro día que viene una reinvención apenas están naciendo las nuevas grandiosas quién te gusta Belinda no sé va a faltar a Paola ahí apenas están haciendo treintonas no bueno punto ok bueno pues ahí está el chisme oigan vamos con con este tema de Laura Zapata y Ernestina Zodi que en el programa de Maxingotzeit dijeron que Laura Zapata pues no fue convocada al funeral eso ya lo sabíamos no ella no fue invitada no de hecho no le vieron la noticia directamente ella se entera por otras personas desde la hospitalización nadie dijo está muy grave ni nada fue una coincidencia de que sus hijos estuvieran en el mismo hospital para ver a su papá al papá de al ex esposo de Laura Zapata y entonces ahora lo que dicen en el programa de la tía Max es que pues había una indicación que supuestamente la indicación era de que si llegaba a presentarse Laura Zapata no la iban a dejar entrar no pero Laura Zapata muy prudente dijo a los medios no yo no voy a ir porque no quiero que la nota sea vino Laura no vino Laura quiero que la nota sea pues Ernestina pues es que además si llevabas cuántos años sin tener una relación cordial pues prácticamente como casi 20 y mandaría sus flores no creo dijo que las iba a mandar ah bueno dijo que sí pues más de casi 20 años sin tener una relación buena un único reencuentro en la muerte de la mamá pues de sólo esos dos días que se vieron y de ahí este pues sería incongruente o sea sería incongruente por parte de la familia dejarla que esté y por parte de ella asistir pero qué qué fuerte no o sea qué dura de ser tú el otro día me decías algo fuera del aire que probablemente sí suceda que con el paso del tiempo Laura sí sí diga híjole sí me dolió o sea sí me dolió tener esta distancia y que se haya ido a este plano si que hubiéramos arreglado nuestras diferencias es que la estamos viendo como muy tranquila muy no ya cerró un ciclo ya pues no sé qué pero a lo mejor después con el tiempo y no mucho tiempo obviamente diga no pues sí es que debía haber hecho esto ajá debía arreglar las cosas cuando te das cuenta que a lo mejor fueron muchos malos entendidos una serie de malos entendidos llevados a a la intensidad total no porque a veces eso sucede estamos en un mal momento en nuestras vidas y todo se vuelve más grande de lo que puede ser y si nos ha pasado yo creo que a todos que voltea y decir ay por qué no le hablo a fulano es por orgullo muchas veces es por orgullo sí sí o sea porque como yo le voy a hablar si él fue el que me falló o me ofendió claro sacó la lengua entonces bueno pues estas hermanas no se volvieron medias hermanas no se volvieron a ver dicen que los que son hijos de la mamá son hermanos no se supone que yo una vez investigué porque yo siempre decía eso ajá y ya busqué ahí la información y no son medios hermanos claro evidentemente hay este sentimiento de que si eres de la misma mamá como que es esto de que somos hermanos no de pero con sanguíneos pero no es cierto pues al final de cuentas no es verdad entonces medias hermanas y tú dices ay a mí me vales tú eres mi hermano tú eres mi hermana claro lo que tu corazón te diga sí no no por supuesto la lore que es patito es tu hermana es mi hermana yo nunca le he visto como a mi media hermana pero lo correcto científicamente científicamente en el término exacto y correcto son medias hermanas Ernestina y Laura Zapata y bueno te digo yo creo que en algún algún tiempo en alguna entrevista en unos años tal vez se nos dé la razón y veamos a una Laura Zapata que diga híjole a lo mejor sí estuvo muy feo a lo mejor y a lo mejor quedarse con esa parte de la vida donde estuvieron bien porque hay que hay que obviamente le quedan más hermanas y no repetir la misma historia Gabriela Italia ya nada más quedan cuatro pues son cuatro en total eran cuatro no eran cinco con Ernestina ya se fue Ernestina quedan cuatro quedan cuatro ajá este y entonces ya vamos a ver qué pasa con en los momentos difíciles de las otras hermanas o incluyendo la propia porque quien te dice que ella no se puede enfermar y que aparezcan las hermanas porque las hermanas pues también tienen su parte no también vean ese video del show de Cristina que acaban de subir en muchos canales donde se ve esa unión en una en una etapa muy bonita una etapa bonita o sea aunque digan ay es que no no si se llevaban chilo y de hecho cuando Laura narra los días de cautiverio una a la otra le ayudaron una a la otra se ayudó para que no se volvieran locas porque pues obviamente la situación era espantosa pero aparte cuando compartes un momento tan intenso yo no he llegado a compartir un momento así pero he vivido otros momentos con otras personas muy intensos y te unen para siempre sí o sea los momentos difíciles te terminan por unir o desunir en este caso en ese momento hubo unión y después esta discordia absoluta creo que la historia de ellas por algo les tocó siempre dicen que a quien tienes en frente en este momento es por algo es lo que se dice y por algo les tocó vivir ese episodio tan espantoso y tan horrible que marca su vida pero les tocó porque pudo ser que Laura fuera sola o con otras hermanas o con una amiga o no sé pero el casca le tocó con Ernestina y por algo pasan las cosas así la historia de Ernestina Sodi Laura Zapat oigan recuerden que si es la primera vez que pasan por aquí o han pasado muchas veces y no se han animado a suscribirse es momento de suscribirse de activar la campanita para que les notifique que hay nuevo contenido y que hay nuevo video que más que más anda la princesa sucia ahí con sus efemérides si la princesita ya tiene las efemérides listas tú muy bien princesa como siempre gracias princesa tú muy muy bien dice ahí las voy a poner ahí están el día de hoy es aniversario luctuoso de Lucho Gatica seis y cuatro de Mike Hernández Agapito de cero en con mira tanto que lo compararon con Ricardo Peralta no se murió entonces hace cuatro años Mike Hernández yo la verdad no ubicaba el nombre ubicaba el nombre del personaje a la Fito ajá y que revivió ahora en la casa de los famosos gracias a Ricardo Peralta sí 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 gracias princesa no tienes más gracias por las efemérides muchas gracias y bueno ahora vamos con Ángela Aguilar que por supuesto sigue en boca de todo mundo sigue siendo la gran polémica del año no es esto no ha parado esto no se ha detenido y bueno ahora se dice que también ya andan queriéndole quitar la conducción de los premios ya ves que convocaron para quitarle la el título de la mujer del año por la revista glamour finalmente dicen que no se lo quitaron pero ahora lo que se comenta es que le podrían quitar pues la conducción de dicho de dicho este evento y bueno también a la par pues ya salió ahora sí el acta de matrimonio ahí está ese es el acta de matrimonio oficial ya 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 es la real también se la quieren quitar no pero lo que le llamó la atención a mil cadellanos de tele mundo es que ella no sabía que se podía especificar en el acta de matrimonio que se casaban por bienes separados no ajá no sabía eso como no sé en eeuu entonces siempre son por siempre es el mismo término nunca se ha casado no yo creo que en eeuu es el mismo término a ver a gente que vive en eeuu en eeuu se casan así es lo más importante cuando te vas a casar pues mira esto pasó mira lo mío lo compartimos o lo dividimos o cada quien lo suyo el acta de matrimonio es del día 24 de julio del 2024 y se certifica que cristian jesús gonzález nodal mira esto toca yo ajá de nacionalidad mexicana con 25 años se casó con ángel aguilar álvarez alcalá de nacionalidad mexicana de 20 años en ese momento tiene nacionalidad mexicana quien ella sí nació pero nació en eeuu no sé pero es según yo nació en eeuu pues ahí dice que mexicana bueno pues puede tener la doble ajá este y que el matrimonio se da bajo separación de bienes fue lo que dijo Mirka de Llanos yo nunca había escuchado que el matrimonio se hacía con separación de bienes expresó que significa que si te separas ya todo está planificado que cada uno se lleva su plata del banco lo mío es mío y lo tuyo es tuyo sí Mirka así es efectivamente por eso tengo mi duda o sea quiere decir que en eeuu siempre tienes que repartir siempre se va a repartir a partir o al revés siempre lo tuyo tuyo y lo mío mío ah ok a ver alguien se ha casado en eeuu hable ahora o calle para siempre porque está rara la pues la referencia que da Mirka de Llanos pero el caso es que se casaron bajo bienes separados Miguel nunca habló de eso pues es que la fortuna de Nodal no tiene nada que ver con la fortuna de Ángela Aguilar o sea es muy superior muy superior entonces yo creo ahora la de Pepe pues ya es otro boleto pero pues no estamos no se casó con Pepe se casó con Ángela ajá pues se habla de que Ángela está en crisis económica no que ha malgastado mucho lo que ha lo que ha ganado este ah mira dice Atenea solo pasa a menos que tú lo pidas que firmes un pronuncial y si no ah con un contrato y si no entonces es de los dos todo lo que oh todo lo que construyan alguien que sepa si todo 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 que nos escriba porque se me hace muy interesante esto pero el caso es que sí pues yo creo que fue una buena decisión de Cristian Nodal porque considerando que además es bien ojo alegre que le encanta ponerle los cuernos pues no sabemos cuánto va a durar este matrimonio dice Caterina en California es estado de común lo que se haga en matrimonio si lo que se haga pero pero y lo que con lo que llegaste al matrimonio yo creo que es a partir de que este cada quien lo suyo seguro entonces bueno y por otro lado Laura Bozzo salió a defenderla y ahora que le interesa a la señora a Laura Bozzo a Laura Bozzo pues salió a defender Argentina y que Laura Bozzo también Laura Bozzo defiende a Ángel Aguilar de las críticas por ser nombrada la mujer del año dice cómo puede ser posible tanta envidia y maldad ella es un talento mexicano con una voz hermosa en cuanto a su vida personal no conocemos muchas cosas es una jovencita de 20 años que se enamoró y aquí lo importante es que el papá no descuide a su bebé y sea parte de su vida pero déjenlos en paz son el uno para el otro se nota que aquí no hay intereses de por medio acá hay amor verdadero y no digo más porque no quiero más líos bendiciones para ellos fue lo que dijo Laura Bozzo defendiendo a Angelita no seas tan coqueta Belinda no se hubiera casado por bienes separados dice Citlali obvio no será obvio no no yo creo que ahí si hubiera habido un contrato prenuptial Belinda también debe tener su fortuna oye pero se habla de un contrato prenuptial de que le obligó Pepe Aguilar se habla de muchas cosas Alexa cuál le hacemos caso de que si le pones un cuerno es tanto dinero si le pones dos es más no y así pues mira ahora abogado volviendo al es que de verdad esta familia como nos ha dado información abogado acusa a Ángel Aguilar y Pepe Aguilar de amenazar a familia de extrabajador para retirar una demanda dice el trabajador se desvivió en el dos mil veintiuno víctima de COVID y el cantante se negó a cubrir los pagos esta nota viene de chisme no like de acuerdo con el abogado Arturo Jair Caridad quien trabaja para la familia del músico la dinastía Aguilar solo quería pagar el cinco por ciento del correspondiente e incluso ya los amenazaron con aceptar la cantidad que desde un inicio les ofrecieron y acabar con el proceso legal en una entrevista con chisme no like Arturo Caridad señaló que Ángela y Pepe así como las empresas que maneja él fueron notificadas sobre la demanda sin embargo solamente fue el representado de Pepe y las empresas sin embargo desconocemos por qué Ángela no contesta la demanda hemos entablado pláticas conciliadoras con el apoderado de Pepe y la postura es la misma la cantidad que ofrecen es lo mismo y en una de las pláticas el abogado que ofrece mira Toma el dinero que te están ofreciendo porque no va a haber más y en caso de que lo rechacen Pepe Aguilar va a ser lo posible para que no les paguen y va a ser lo que sea porque no quiere ser condenado ala pues está fea la amenaza ¿no? o sea de te callas porque te callas o porque 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 si no yo te callo ajá o sea me parece a mí este terrible que pasen estas cosas ahora muchas veces la cuestión administrativa puede ser un caos y ellos no saber exactamente lo que sucede no estoy diciendo que sea el caso no lo sé pero muchas veces a los famosos les pasa eso que que los de administración hacen un verdadero desastre ellos no tienen esta información a la mano y públicamente a ellos se les condena pero pues muchas veces ni siquiera conocen a todos sus trabajadores la verdad es que estas carreras de estos cantantes tan famosos pues tienen unos staff muy grandes tienen gente o sea tienen mucha gente trabajando para ellos y obviamente no conocen a cada uno yo no sé si está bien o mal pero así sucede el caso es que esta demanda pues bueno está durísima y no saben por qué Ángela Aguilar pues no ha dado respuesta a esta demanda que por supuesto pues no es nada nada agradable ¿verdad? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? desde ahí pues ya quita la responsabilidad de esa Ángela ¿no? demasiado le quieren quitar todo por todos lados la quieren hundir por todos lados ¿no? sí ahora yo no sé cómo están las cuestiones legales de 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 los Aguilar o sea si realmente los dos son responsables de la compañía ¿no? o solo Pepe o por qué está involucrada Ángela Aguilar pues según tengo entendido Ángela Aguilar era empleada de Pepe ¿no? él es el productor de los jaripeos y de los conciertos y de todo lo que hace hasta donde yo sabía también no la están tratando como si fueran socios ajá está como raro pero mira ahorita que hablábamos de Grupo Límite así pasó con Alicia Villarreal Alicia era la que recibía todas las demandas y los demás del grupo ¿no? ¿en serio? y todo se iba contra ella porque era la famosa y la figura y la mediática entonces no sabemos a lo mejor metieron en la demanda Ángela porque pues el nombre también es muy mediático ¿no? igual que el de Pepe pero como que haces más ruido el que firma es el que manda vaya usted a saber quién sabe yo no creo que Ángela Aguilar lo haya contratado a la persona del staff yo no creo dice Felipe Rubio hola Felipe si no estoy equivocado en Estados Unidos todo lo que generan estando juntos se comparte y también bienes antes adquiridos o sea antes y después ok eso lo decide un juez dependiendo de edades duración del matrimonio etcétera varía en cada estado muy interesante Felipe muchas gracias por el dato entonces pues por eso es que Mirka estaba confundida y dijo cómo de que se van a casar por bienes separados o sea allá es de que y luego allá también hasta les ponen el apellido ¿no? del marido sí sí primero ajá o sea desaparece bueno aquí también por ejemplo es pero allá es ley ley ¿no? no no si no quieren no ¿no? porque yo conozco mucha gente que sí tiene su nombre su apellido ya eso es opcional si la mujer quiere ponerse el nombre del esposo creo que antes era obligatorio ya no pero bueno como dice en cada estado de los Estados Unidos cambia ¿no? o sea ahora sí que las leyes son muy diferentes bueno hablando de Estados Unidos pues resulta que en el programa de Elisa Beristán y Javier Seriani revelaron que el gordo y la flaca este programa longevo muy muy longevo lleva 26 años al aire muchísimos años montaneando casi sí empezaron un poquito después empezaron un poquito después y pues es de los pocos que quedan porque en realidad ya se fueron Cristina ya Don Francisco que fueron los que tuvieron programas muy largos y pues el gordo y la flaca ahí sigue hasta donde se tiene conocimiento pues parece que podría terminar según la información parece que la idea es o cancelarlo ya que se vaya del aire o mandarlo a los fines de semana pero aquí hay una cosa ellos tienen un contrato todavía el contrato no ha terminado entonces según lo que dicen pues el gordo de Molina no es nada dejado obvio ya vio lo que le ha pasado a sus compañeros anteriormente Cristina Don Francisco sabes a quien vi recientemente a Carlos este como se llama Carlos Carlos Calderón Calderón vi una entrevista de él en un podcast como cuenta como narra como lo despiden él llega tan campante un día normal a trabajar en la mañana llega al camerino ya no lo dejan entrar le dicen que vaya administrativo administrativo y le dicen a partir de hoy no trabajas con nosotros así llevaba 20 tantos años también a partir de hoy no trabajas con nosotros este dame tu 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 gafete este este va a ser tu indemnización y ya no puedes volver a entrar vámonos y él se quedó así en shock que como o sea no podía dar crédito no podía dar crédito y así fue como lo corrieron entonces el gordo de Molina yo creo que al ver como ha pasado con todos los programas que se han ido los conductores que han corrido pues ya se puso vivo y la información es que ayer pues llegó con todo un ejército de abogados al interior de de Univision les dijo yo tengo un contrato y si ustedes me mandan al fin de semana o me quitan el programa pues les va a caer el demandón de subida y esto nos confirma bueno lo que dijimos la semana pasada Televisa Univision está corriendo mucha gente esto viene a sumarse a la lista de corridos del 25% del que hemos hablado cada día va saliendo alguien más ellos pertenecen ya Televisa y Univision ya es una sola compañía ya no es una sociedad es una compañía y es la compañía que los quiere despedir pero tienen contrato firmado ahora el chisme está más grande está más grande porque parece que ya tienen sustituta y vaya sorpresa que porque la sustituta es María Celeste a raras que María Celeste volvería al mismo horario a competirle ahora al Rojo Vivo o sea se acabaría los espectáculos porque María Celeste pues es programa de estos sensacionales nota amarilla nota amarilla pero aquí lo chistoso es María Celeste condujo primer impacto muchos años se fue a a Telemundo y y compitió con al Rojo Vivo luego la corren del Rojo Vivo también como un poco así muy mal y ahora regresaría a Univision a competirle al Rojo Vivo o sea es una cosa pero más bien es no muy particular porque María Celeste acaba ya de estar en un programa de Univision se acaba de ir ya a un programa de Univision y parece que es la que podría sustituir a El Gordo y La Flaca pero que ahí el más bravo y el que está sacando las uñas es Raúl de Molina que Raúl es este bravo Raúl acaba de declarar hace como un mes que no tiene dinero para retirarse ¿a poco? porque gastó mucho en la educación tú sabes que la educación gastó millones de dólares y aparte viaja muchísimo mucho mucho y es muy espléndido es un hombre muy espléndido y que gasta mucho fíjate yo no pensaría bueno con todos los años que tiene en la televisión debe ser uno de los más más millonarios ¿no? entonces también por eso pelea lo que va a pasar va a pelear ahorita pero seguramente ya no le van a renovar el contrato sí como a un familiar que me lo andan queriendo correr también un empleo y por una injusticia ¿qué ha pasado ahí? pues ahí en eso anda y él va y les dice es que yo quiero mi trabajo yo no quiero la indemnización yo quiero mi trabajo es lo mismo que está pasando con Raúl de Molina él quiere su trabajo pero dices que lo corren porque no le entró al a mi tío sí porque no entró a la dinámica de tranzar de robar fíjate no tranzas y entonces te corren y te quieren correr órale entonces en el caso de Raúl de Molina pues así como lo están escuchando él quiere su trabajo le está reclamando porque al parecer ni siquiera tiene dinero para retirarse todavía con mucho pues al nivel de vida que está acostumbrado seguramente así que vamos a ver qué pasa es el programa de espectáculos más longevo de los Estados Unidos es un programa muy importante muy emblemático de la cadena y pues la que ya anda ahí como sopilote es María Celeste Arras como sopilote pues ya anda sopiloteando y mira que es amiga de Raúl son muy amigas amigos es cierto no ella no es la novia Luis Miguel nos pregunta la novia de Luis Miguel fue Mirka Mirka exacto Lili Estefan es muy amiga también de Thalía no sabemos si vino verdad no si vino a México al funeral no no sabemos viste que Thalía sí publicó algunas imágenes de la de la de la un video de la tumba sí sí publicó cositas bueno ahora vamos con hablando hoy es mucha demanda hablemos de Marifer Centeno Marifer Centeno esta grafóloga que mucha gente la ubica por el programa hoy pues le dio una entrevista exclusiva a Publimetro a Hugo Maldonado donde revela que sí emprendió acciones legales en contra de Octavio Arroyo o mejor conocido como Mister Doctor y aunque Marifer Centeno no mencionó perdón el doctor no mencionó el nombre de Marifer Centeno en su video pues obviamente todos sabemos que sí se refiere a ella no y pues resulta resulta y resalta déjame nomás aquí dice déjame decirte exactamente qué dijo Marifer dice dadas las condiciones muy pronto les contaré algo es parte de lo que dijo parece ser que la audiencia según se revela en Publimetro se va a llevar a cabo el 28 de noviembre va a ser la audiencia inicial derivada de la denuncia que interpuso contra Mister Doctor el pasado mes de julio por amenazas violencia digital y los cargos que la autoridad determine son las conductas a investigar amenazas discriminación y lo que la autoridad considere fue lo que dijo Marifer en esta breve entrevista él dijo ella dijo perdón ha amenazado a personas en privado a lo que yo me refiero es algo que está público afortunadamente no debería mencionarme ni hablar de mí pero no lo ha cumplido me amenazó ayer así que yo creo que no lo ha cumplido dice que va a ser peor y no sé qué cosas son conductas intimidatorias y una amenaza muy clara dice Marifer Centeno Marifer también dijo la forma que él tiene de distraer la atención no tiene nada que ver con la libertad de expresión la violencia digital es otra cosa pero él tiene derecho a defenderse entonces el proceso legal según la información que da Marifer Centeno iniciará el 28 de noviembre es la primera audiencia pues ahí está la otra parte de la historia que no conocíamos exacto es la contraparte es la versión de Marifer diciendo que ha vivido violencia digital y bueno pues ella lo que sí aclaró es que no hubo una comunicación en privado lo que hay es lo que todos hemos visto o sea los videos que usted puede buscar en este momento puede buscar Mr. Dr. Marifer Centeno y en lo que está en el canal de YouTube de él es por lo que lo están demandando vamos a ver qué pasa no este 28 de noviembre o sea en 15 días es un tema que nos ha interesado que nos ha mantenido ocupados comunicándoselos a ustedes y por supuesto iremos diciendo lo que cada una de las partes vaya revelando no y sobre todo lo que suceda ese día de la audiencia que por supuesto pues es de interés público y mediático porque pues es a través de esta plataforma donde surgió la polémica absolutamente mira yo lo que yo veo también por ejemplo que Adrián Salama es muy rudo Adrián Salama tiene un humor negro muy particular y también es rudo pero fíjate que he visto que él se protege con un video previo a lo que comente y en el video previo como que un poco se deslinda responsabilidad y dice que ese canal es también de chismecito y como que es de comentar y de opinión y da 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 no sé si eso lo proteja a que en un futuro no le pase lo que le está sucediendo a Mr. Doctor porque tienen perfiles similares aunque debo decirte la gente se escandaliza con Mr. Doctor pero a mí se me hace mucho más bravo Adrián o sea Adrián es más directo más incisivo más más canijo y en el caso de Mr. Doctor siento que lo maneja más en tono de comedia así están las cosas y pues todo lo que vaya saliendo nosotros aquí miren puntualmente lo diremos y como lo dijimos desde el primer día tenemos abierto el micrófono para quien se quiera expresar ¿dónde te gustaría ver a Adrián Marcelo dice la encuesta de hoy casi 3.000 votos ¿ok? Multimedios Azteca Televisa o en ningún lado 83% lo quiere ver en ningún lado luego en Multimedios el 8% el 5% en Televisa y al último en Azteca el 4% chale chale mano chale bueno es que ¿por qué la pregunta? pues porque apareció ayer por primera vez en Televisión en Televisión en Televisión apareció por primera vez porque lo habíamos visto en puro podcast ajá en puro canal de YouTube digitalmente ajá y acudió a su ex casa laboral estoy hablando de Multimedios al noticiero matutino con este este programa que se llama Telediario y pues ahí en esta entrevista que dura aproximadamente 25 minutos y que ya está también de manera digitalizada la gente puede ver qué es lo que exactamente dijo durante esos 25 minutos pues él comenta que no se arrepiente de la experiencia no se arrepiente de haber entrado a la casa de los famosos que la experiencia le ha sumado mucho ganó mucho y pues habla de que no quiere regresar a la tele como tal no no se ve estando en en ninguna de las cadenas nacionales entiéndase imagen Televisa o Televisión Azteca ya que él considera que lo quieren por ser el personaje de moda y en cambio Multimedios lo quiere por la historia que hay entre ambos ¿no? y porque consideran que es un comunicador que a largo plazo les puede dar o sea que en cualquier otro lado sería desechable y lo utilizarían nada más por el morbo del momento correcto no quiere ser utilizado como el personaje de moda ajá mira la gente podrá decir muchas cosas pero a mí me parece que hasta el día de hoy el que mejor ha manejado su salida el que mejor ha monetizado lo que sucedió es Adrián Marcelo no sólo fue el que más dinero ganó dentro de la casa de los famosos dicho por él y por la gente que hizo las negociaciones parece que él fue el de mejor sueldo a pesar de que se llegó a decir que era Mayo Mayito no fue Adrián entonces Adrián fue el que más ganó en la casa económicamente hablando el que más ha monetizado hablando de la casa y el que siento que tiene muy claro hacia dónde va ¿no? y por qué va lo cual no no me está pasando y lo vamos a comentar más adelante no me está no me están transmitiendo lo mismo los demás integrantes sobre todo Galamontes no me transmite lo mismo no la siento con un rumbo fijo y siento que la fama la está sobrepasando en cambio a él pues siento que esperó lo suficiente duró el tiempo suficiente guardado para saber qué era lo que seguía y le ha funcionado ganó un millón y medio de pesos en YouTube en el mes de octubre publicado por él ¿no? él mismo lo revela y bueno en esta entrevista él narra insisto en no volver a trabajar en estas cadenas y sobre todo recalcar que la diferencia de de formas de ser entre la gente de Monterrey y la gente de Ciudad de México esta es una parte que él recalca dice que que son muy distintos porque los norteños de cierta manera siempre somos identificados como oye que golpeado hablas ¿no? oye porque dices las cosas así porque eres como más como que no cuidas tanto los las formas y los modos y las apariencias y él considera que la gente de Ciudad de México cuida más las apariencias y que por eso existió este choque cultural por eso existe este choque cultural que termina por explotar al interior de una casa donde estás encerrado y te tienes que ver 24 horas al día ¿no? o sea no hay con que ya me voy me caíste gordo y me voy a mi oficina y a mi cubículo ¿no? en México también lo quieren ¿no? si estaban comprando boletos para su evento o ya no sí entonces sí sí pero se refiere a los famosos a las televisoras sí se refiere a los famosos y dice que él nunca engañó a nadie y que él se mostró como lo que siempre ofreció y en esa parte también tienes razón porque la cápsula que él graba o sea la producción se debió dar cuenta desde el minuto uno hacia donde iba la línea de Adrián porque en la cápsula de presentación dice todas las actrices son titutas sí dijo ¿te acuerdas? sí sí claro lo dijo en el minuto uno entonces yo creo que ahí la producción dijo esto va a estar divertido esto va a estar ardiendo porque este hombre es incendiario tal como esto a este hombre le gusta echar llamas pero no esperaron que fuera de la casa pues hubiera una reacción como la que hubo ¿no? que llegó a las instituciones de defensa de la mujer no, ni dentro de la casa que se sal que se le saliera tanto de control porque sí fue bastante agresivo ajá y luego lo entrevista este Miguelito Miguelito el de Multimedios lo entrevista y ahí habla de de Galamontes y dice que él no admira el camino que está haciendo Galamontes considera que las presentaciones que hace pues no están al nivel de él él se presenta en teatros en cambio Galamontes se presenta en lugares de baja calidad dice él pues es que yo pues sí yo esperaba que Galamontes saliera con súper personaje en la súper telenovela del año con súper galán y eso no está pasando entonces dice eso que no lo comparen con con Galamontes entiendo la comparación porque fuimos rivales dentro de de la casa fuimos contrincantes pero no tenemos absolutamente nada que ver y dice que estas son las consecuencias así dijo yo estoy diciendo lo que dijo Adrián Marcelo él dijo que esas son las consecuencias de la mala educación que le dio su mamá que la mala educación que le dio la señora Crista y sobre todo la explotación infantil que 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 tuvo eso es lo que dice Adrián Marcelo en su regreso a la televisión a la televisión regiomontana ultimedio su casa zona segura zona de confort ¿no? su gente su gente es gente que conoce muchísimo porque trabajó 10 años en esa empresa donde es querido donde es apreciado ¿no? y tampoco le iban a hacer preguntas muy incómodas no 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 Ángeles López Carranza dice hola Alex y Jesús por fin los puedo ver en vivo y yo feliz porque voy a ver al papá de mis hijos o sea a Chayanne ¿cuánto lo vas a ver mi Ángeles? cuéntame todo pídele pensión pídele pensión ahorita que se gira ¿no? que aproveche ajá sí ¿hace cuántos cheques no me traes? ¿cuál super novela dice Juan Mora? pues es la que estamos esperando mi Juan dijo dijo Jesús estaba esperando eso yo pensé que iba a salir hasta habían dicho ¿no? que le dieron un súper contrato y todo y bueno vamos a empezar con Poncho de Nigris que por supuesto sigue dando de qué hablar este hombre y su familia pues son muy polémicos siempre hay siempre hay chisme siempre hay de dónde sacar de dónde rascar y entonces ahora los criticaron a la familia de Nigris porque la mamá de Poncho de Nigris aparece doña Leticia Guajardo aparece en el banco del bienestar es decir ella cobra su pensión en ese banco y entonces le toman unas fotografías y en las redes sociales se vuelve viral y hasta Poncho de Nigris le dice que cobre lo de mi papá es lo que le dice Poncho de Nigris ¿qué tal? no pues qué onda ¿por qué la crítica? no entiendo pues yo tampoco porque yo digo pues al final de cuentas es una opción que se tiene ¿no? pues es un beneficio que se le da a las personas mayores de 60 años entonces ¿cuál bronca? si la señora ya los cumplió pues está en toda la edad legal para cobrarlo no entiendo por qué lo toman como si fuera lo peor del mundo hay muchísimas personas que están cobrando ese dinerito que nos da el gobierno bueno que les da el gobierno y no entiendo por qué no entiendo por qué son así oigan ya párenle dice buenas tardes saludos y abrazos desde el salvador saludos al salvador Katia Soraya a ver qué piensan de esto de que la señora está cobrando su derecho de pensión y la están criticando dice Daniel Esteban al final es un derecho del gobierno puede cobrar pensión esa y las que le pongan bueno la crítica es porque se creen muy ricos dice Atlante y de la alta sociedad pues ya vieron que no hasta Huicho Domínguez andaba cobrando su pensión y dice que eso fue lo que lo salvó lo que lo está ayudando han llegado personas de la tercera edad a cobrar en un Tesla dice María Elena Moreno a poco así que no tiene nada de malo que ella cobre ok bueno no tiene nada que ver con la con la condición social si estás en la edad pues que 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 padre no que tenemos ese beneficio no sé si en otros países lo tienen pero en México si dice Laura Cruz yo conozco gente de la alta y cobran su pensión porque ella no y luego lo mejor es que Poncho de Nigri se lo tomó con todo el sentido del humor no dice mi mamá pues que cobre la de mi papá también también ya está en edad y está bien está vivo el problema fuera que estuvieran usurpando a alguna persona que ya no está y entonces ahí si hay delito que perseguir dice Sole Soledad es un derecho que tienen por qué no aprovecharlo seguramente porque han presumido de tener mucho dinero los de Nigri dice Sam Domínguez pero Poncho también ha dicho que ha estado en o sea no siempre ha estado arriba también ha estado abajo ha tenido broncas económicas como todo mundo y ha tenido que solventarlas no pues para para pues para mantener a su familia lo que hace todo mundo dice Consuelo Álvarez si las que viven las que viven el paso vienen a cobrar la pensión ¿a poco? o sea también de Estados Unidos pueden venir a cobrar su pensioncita claro si son mexicanos viven allá pero pues toda la vida la han pasado aquí o tienen viven aquí y allá como es en la frontera pues tienen todo el derecho también hasta donde yo entiendo este lo que pasa es que ella misma ha dicho que no tiene dinero no ella no trabaja se ha quejado de lo que le llega a dar Poncho no y luego Poncho va y presume no es que yo te di tanto dinero es que yo te di este estas cantidades es decir como que pues ella realmente no es una mujer solvente o sea ella necesita el dinero que le da su hijo y en este caso también el gobierno dice Pati García hasta Laura Zapata también cobra su bienestar pues sí pues también está en edad es un derecho no a ver quién de aquí cobra la pensión del bienestar es un derecho es un derecho que se tiene actualmente y que entonces pues muchas personas ya de la de la tercera edad pues lo lo ejercen no dice Luli gente que recibe seguro social en Estados Unidos van a México a cobrar la pensión o sea guau ya ya órale cobran doble pues qué padre no para ellos bomba qué padre para ellos es un derecho universal dice María aparte ahorita se ha vuelto una cosa muy complicada también para los adultos mayores conseguir trabajo este si de hecho ya ahorita hay muchos trabajos que ya te dicen de más de 30 no imagínate o sea cada vez van deberían de cambiar en ese sentido también las leyes no de que las personas aunque ya estén jubiladas por ejemplo muchos de ellos quieren trabajar y pero por la edad no se los permiten pero pues también deberían de subirle a la pensión porque está sí tampoco es demasiado dinero guau tampoco es que hay los que cobran aquí cobran en Estados Unidos se están haciendo millonarios pues no ahora la crítica yo tampoco la entiendo porque finalmente no le está quitando el derecho a nadie es decir no hay un límite no hay de que haya este entonces porque la señora la mamá de Poncho cobre entonces ya no se lo dan a otra persona eso no es cierto ¿no? ah no no entonces ¿cuál es el reclamo? nada a nadie o sea cada quien está en la lista y va y cobra supongo que si habrá fraudes ¿no? de gente seguro vival que va y cobra pero pues yo 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 por lo que veía por ejemplo con mi abuela mi abuela si cobraba porque esto de la pensión viene mucho antes de de Andrés Manuel López Obrador la gente cree que viene a partir de Andrés Manuel y eso no es verdad yo desde que este le ayudaba a mi abuela en los trámites la llevaba porque para que no anduviera este batallando en el transporte yo la llevaba y la esperaba o sea yo vi todo el proceso y la verdad es que a mi abuela pues le ayudaba mucho su dinerito porque aparte les da cierta independencia lo malo es que no lo venden o se lo venden a las buenas a todo mundo como si el gobernador en turno te lo estuviera se los estuviera regalando y no es así no eso no es cierto si o sea por ejemplo tengo una tía que ella me decía que iba a volver a votar por el partido por el partido que está y por esa razón y yo le decía pero es que yo desde que estaba Peña Nieto llevaba a mi abuela aquí nos dicen que desde Fox ah mira pues yo con mi abuela en el caso de mi abuela fue con Peña Nieto pero a lo mejor fue porque a partir de ahí es que tenía la edad a lo mejor antes por eso no lo sabía pero este con Peña Nieto mi abuela lo cobraba su pensión entonces pues a mí me sorprende que digan que a partir de este partido en la casa todavía hay una televisión que nos dio que nos Peña Nieto bueno no hostia te acoplaste mira el otro me sentí como el hijo de Aida Pierce cuando fue vacunado como el hijo abusó ¿te acuerdas del hijo de Aida Pierce que fue vacunarse disfrazado de persona de la tercera edad y todavía no le tocaba primero eran los adultos mayores y ahí estaba con su bracito extendido lisito lisito el brazo pues como no lo iban obvio lo reconocieron como no lo iban a oye te acuerdas como se armó el zafarrancho en aquel entonces también con Pepillo por haberse ido a vacunar a Estados Unidos pobre Pepillo lo agarramos del poco pelo que le quedaba al pobre tengo miedo tengo miedo pues es que el miedo el miedo creo que a todos nos invadió en esa época y de alguna manera pues sí la fe de bulbos del producer dice no no ya era plasma chiquita pero de plasma era como de 20 pulgadas y todavía está buena las cosas ya sí la dieron como en el 2014 por ahí no para que vean la novela decía Peña Nieto sí sí y no se den cuenta de lo que pasa en el país y voten por mí y por la gaviota y voten por mí y por la gaviota para que vean a la gaviota la gaviota que en la novela esta de la señora García es los pinos ah sí es cierto o sea Laura Flores era la gaviota ajá sí sí los mismos pasillos que recorrió la gaviota los estamos viendo en la televisión pero no es foro ¿no? ah es foro pero la casa sí es el exterior sí es sí el exterior lo demás es foro bueno pues así están las cosas yo creo que este al final de cuentas la señora tiene todo el derecho como digo ha habido videos donde ella se vuelve viral pidiendo dinero o sea pidiéndole a su hijo entonces pues bueno pues ella ejerció su derecho yo no le veo nada de malo pero bueno en las redes sociales este nos encanta sentirnos moralmente superiores ¿no? eso es una eso es una constante que tenemos en las redes todos queremos sentirnos moralmente moralmente arriba de los demás yo creo que sí tiene que ver un poco con la imagen ahora sí creo que sí tiene que ver un poco con la imagen que han manejado de Mififis hasta el apellido y todo entonces pues en la primera oportunidad se la regreso a la gente sí porque Poncho es muy mi rey ajá es muy clasista y como que su mamá va a cobrar pensión de bienestar dice la gente y lo que se piensa de una persona así muy clasista y muy presumido pues es de que al menos a su mamá la tenga al mil por ciento y no necesite pedir ayuda creo que sí va por ahí también la crítica porque por ejemplo Huicho Domínguez también hace poquito o sea Carlos Bonavides salió una nota de él en el banco del bienestar diciendo que le estaba sirviendo mucho y nadie dijo nada ¿por qué? porque el tipo cae bien pues sí y aparte los actores sabemos que la pasan toda la vida es un poco complejo ¿no? es porque no todo el tiempo tienen trabajo no todo el tiempo están arriba hay momentos donde las vacas están bien flacas entonces bueno ahora vamos con hablando de vacas flacas con la señora presidenta la señora presidenta que hemos venido comentando de este estreno de esta puesta en escena pues resulta que han bajado la este ¿cómo se dice? la el precio han bajado el 40% de descuento tienen el 40% de descuento en este momento los boletos en algunas plazas pero yo me fui a revisar exactamente la plaza de la Ciudad de México es decir la plaza principal donde harán una temporada mucho más larga el Teatro México exacto y fui y revisé sobre todo los primeros dos días porque digo bueno yo creo que si es una obra con expectativa al menos los primeros dos días espera que les vaya muy bien pero pues vaya sorpresa que nos llevamos aquí está el mapa de la de una de las funciones y mira nada más lo caray lo azul es lo no vendido entonces pues esto está miren muy 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 mal esto es una función acá está la otra cuando se estrena ya casi el próximo viernes o sea el próximo viernes porque hoy es viernes el próximo viernes literal el viernes 22 es cuando se estrena una de estas capturas es del viernes y la otra es del sábado esta es del sábado esta que estás viendo que es donde menos todavía tienen venta y luego esta es del viernes ajá y penita se me hace que si voy a ir por pena por pena y revisé y mira si si tú le pones dame los mejores asientos ahí te los manda ya le bajaron mira fila mil ochocientos pesos estaban a dos mil quinientos exacto y no es jueves de dos por uno es viernes no no están en dos por uno ayer yo revisé esto lo hice ahorita en la mañana ok esta esta revisión entonces pues miren la verdad es que yo vi ayer el promocional ya sacaron un promocional de la obra de teatro y de verdad es que no se antoja eh no no se antoja ajá o sea yo honestamente y sin no es por tirarle pero no me no me emociona o sea lo tengo que decir claramente a mí no me emociona ver a nadie del elenco a mí no me emociona ver a Brenda Bessares o sea yo no mato por verla como ni pienso darle de mis del dinero de mi súper de la semana Brenda Bessares tampoco se me antoja ver a la de la torre se me hace como muy oportunista la obra o sea están aprovechando a gente que está viral o estuvo viral ya ni sé que ni talento tienen o sea no no han dedicado su vida al teatro como un Gonzalo Vega como un Héctor Suárez que también la hizo como para cobrar lo que cobran oye la leyenda Héctor Suárez habiendo otras obras que cobran la mitad y con mejor reparto pues yo creo que si opino lo mismo y la verdad es que el anuncio tampoco está muy divertido yo me acuerdo de los noventas ver el anuncio de la señora presidenta que pasa raza ese gritito era muy particular ajá y entonces ahora es como como una señora presidenta deslactosada como una señora presidenta sin personalidad con Aras de la Torre ¿no? a mí me tocó ver Aras de la Torre en una obra hace no mucho tiempo que se llama Sugar este y la verdad no era divertido era una comedia donde también se vestían de de te acuerdas entonces no era una obra tampoco esa había se había montado en México hace muchos años con Enrique Guzmán y decían que con Enrique Guzmán y con Chabelo la obra de teatro era una cosa divertidísima o sea era el momento de Enrique Guzmán era el momento en el que Enrique era muy famoso y por supuesto don Javier López Chabelo entonces como que esa dupla había sido atractiva para el público de aquella época pero ahora como que no me parece atractivo este no entendí el chiste que intentó hacer Mario en el en el promo tú lo entendiste yo no lo entendí no me pasó de noche y el promo está bastante me me ajá y también como que esas comedias de enredos bueno a mi gusto se me hacen como anticuadas pues es que ya antes hace algunos años hace bastantes años eso era un negociazo o sea yo recuerdo las declaraciones de Verónica Castro de decir en los ricos también lloran yo no gané tanto dinero porque era mi primer protagónico porque había mucho lío con la anda y todo pero Rogelio Guerra le dice vámonos de gira y ahí es donde hacen más dinero y entonces empezó a hacer una costumbre en todo en toda cada novela el público quería ver a sus actores que se hacían cadenas de amargura entonces Raúl y Daniela salían de gira que se hacían en carne propia pues él se inventó la señora presidenta ahí en esa época fue contrastando completamente con el villano pero era un poco esta intención porque llevaba Norma Lazare que estaba en la telenovela con él se iba por ahí entonces ahora es como ya eso ya no funciona a mí me estaban contando ahorita ahorita en el teatro mexicano solo hay dos obras exitosas solo dos una son Las Leonas que les está yendo muy muy bien en toda la república mexicana a la gente le ha gustado tener estas cinco famosas en el escenario Victoria Rufo Angélica Aragón Mara Patricia y la otra la otra obra es la de Juan Ferrara porque es su retiro es su adiós es la última obra de Juan Ferrara por cierto pues ya sabes que se volvió muy muy viral la nota de Sebastián Rulli en este canal que tanto le molestó a Sebastián pues me contaron que por ejemplo en Veracruz metió cien personas solo de las primeras filas y no te mandó el el pantalla de Veracruz no me la mandó no como y eso viene de muy buena fuente solo las primeras filas en Veracruz le fue bien a Sebastián entonces te digo las únicas obras triunfando por la república son las leonas y la obra de Juan Ferrara y mentiras que como le fue bien en Monterrey en Monterrey le va muy bien Monterrey le va muy bien es una gran plaza para mentiras no sé en Guadalajara pero en Monterrey y ahorita los estandoperos eso es lo que la rifa por ejemplo la cotorrisa tendrá un evento a mediados de diciembre y en el mismo lugar donde vimos Alicia Villarreal y quedaban como 200 boletos o sea también los youtubers o los estandoperos también están triunfando no tanto los actores de televisión mira dice quien me dijo ah y Lidia pues acá ante la Lepantla el domingo va a estar Boyer y Rulli en el teatro y solo han vendido el 20% del boletaje ah pero pues él dice que yo miento y que es mala leche este aquí me están contando ahorita que hablábamos de de lo que finalmente los famosos pues no tienen un sueldo seguro hablábamos de Carlos Bonavides y me están contando por ejemplo que Alejandro Tomasi ha estado haciendo muchas batallas en TikTok pues también para la solvencia económica porque le va muy bien en las batallas también el otro día vi que la mamá de Gala Montes hace batallas hace batallas en TikTok y lo que aquí también me comentan es que lo que sucede con Arad y tiene razón este punto lo que sucede con Arad es que no es novedad verlo vestido de mujer y en su momento Gonzalo Vega si era novedad no pues ya lo vimos en la casa también a Mayito exacto y es verdad o sea si tú recuerdas a Gonzalo Vega venía de un villano villanazo malo de la mano de así este mano de esas que los estremecía a los personajes cuando se las poniera y de repente aparece con un personaje súper divertido vestido de mujer era muy gracioso y aparte el impacto de ver a un hombre vestido de mujer en los ochentas era otra cosa era una cosa era revolucionario era sí cuáles son tus preferencias actor claro ahora ya no ya no es el otro día estaba viendo la repetición de la novela esta de Pedro Fernández la donde se alargó la de hasta el fin del mundo ajá y este y estaba viendo a Carlos Gascón en ese momento y entonces o sea Carla Sofía ajá en ese momento era Carlos Gascón y entonces yo lo veo y digo no en realidad ahí es cuando entiendes un poco un poco más la psicología de las personas trans te voy a decir porque era deslactosado no tenía como o sea actuaba pero ajá muy tranquilo muy así y en cambio como que cobró vida cuando es realmente lo que quieres ser mira hasta dónde ha llegado cuando es lo que quieres ser ajá hasta dónde llega lo que nunca pudo de de hombre o sea exacto o sea él no estaba satisfecho Carlos en ese momento que era Carlos no estaba satisfecho y cuando se convierte en Carla Sofía ajá es ella y ahí es cuando dices claro pues es que imagínate tener toda la vida y esto va para las personas que luego llegan a tener matrimonios falsos no están ya en los sesentas y a lo mejor han pasado toda su vida siendo lo que no quieren ser debe ser durísimo debe ser duro duro entonces lo estaba viendo y dije wow qué cambio qué diferencia hay ahora con Carla es que hay mucho reprimido el otro día estaba viendo no han visto un tiktok que anda por aquí de verazte que no vas a estar hablando no 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 de verazte que no 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 anda un tiktok 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 ahí de Luis Magaña con Rodrigo Vidal y entonces pues Luis Magaña es reportero de toda la vida de Televisa y dice que hay un galán de telenovelas al que le dicen el mano mana mano mana mano mana ok porque él jura que es mano pero todo el mundo sabe que es mana entonces que cuando lo van a entrevistar pone requisitos pero no vas a pero no casi los va a cincar eso no jurar que no van a decir pues que es mana claro de eso no me preguntas y entonces y entonces le dice Rodrigo Vidal Vidal es musculoso si es musculoso ah ya sé de quién estás hablando y las especulaciones y las especulaciones de los comentarios de fulano no vas a estar hablando de mengano no vas a estar hablando me imagino fíjate que me pasaba tú te acuerdas que yo hice un programa varios años de radio donde era una entrevista de semblanza y yo era muy jovencito haciendo ese programa yo empecé ese programa como a los 21 22 estaba muy chavillo y entonces pues yo tenía ciertas preguntas como de cajón no de que estaba como estaba la situación se llamaba revelaciones entonces tenía que ser eso y de repente cuando hacía ciertas preguntas me empezaba a topar con respuestas muy raras ¿no? de parte de algunos actores como de ay sí estoy enamorado de la vida del universo y ahí empecé un poco a entender quién era gay y quién no te voy a poner un ejemplo Lalo España cuando yo lo entrevisto por primera vez antes de que saliera del closet porque la revista TV y novelas es la que lo saca del closet según yo ¿no? por lo de su pareja no recuerdo y entonces le pregunto y su respuesta fue así Jesús como del universo pero la vida y entonces yo decía qué rara respuesta y también me pasó con Tomás Alejandro Tomás que de cierta manera ellos en su vida ya habían salido del closet pero a nivel público no te lo iban a decir a ti y no me lo iban a decir entonces de repente con el paso de los años o sea te digo yo era muy jovencito y al principio no me quedaba claro que estaba escuchando y por qué esas respuestas con el paso de los años lo fui entendiendo y entonces pues entiendo también esta parte de que si es un protagonista de novela y él es gay y no quiere que se sepa porque no quiere que se le vaya la chamba pues obviamente por eso tiene esta relación con periodistas y yo ya sé más o menos de quién estás hablando porque es alguien que tiene muy buena relación con periodistas con algunos ups ups Armando Palomo ahora Libertad Palomo fue de los primeros ah si es verdad pero no no es él no no es él no creo que sea él dijo galán de telenovelas y Armando Palomo ah no 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 hace mucho tiempo yo creo que se refiere a que estamos comparando a Carla Sofía que empezó como actor y luego ya después era actriz no en el caso de Armando también pues hizo varios personajes en telenovelas pero regresa con gran intensidad ya ya como mujer sí como libertad bueno ahora vamos oye hablando de boletos de de conciertos y de este obras de teatro Julián Álvarez se va a presentar en los Estados Unidos ya de regreso recordemos que durante años pues no podía ni cruzar ni como turista menos trabajar allá porque había una investigación ¿no? de su dinero y de su riqueza finalmente lo logra logra conseguir una visa de trabajo y anuncia un primer concierto que está haciendo muchísimo escándalo porque no anunciaba una gira completa solo anunció un concierto que ahora ya se convirtió en dos de Los Ángeles en Los Ángeles, California pero lo impresionante es que pues este hombre que canta música popular y que se supone que es del pueblo y para el pueblo pues mira los precios de sus boletos a ver el más barato cuesta doscientos y tantos dólares no, no me digas el más caro mil hay ahí dice abajo mil qué mil trescientos el de el abajito dice mil trescientos cuarenta y seis es el más caro o sea si tú quieres ir a ver a Julián Álvarez te va a costar más de como mil quinientos dólares a ver cuántos son mil quinientos dólares en este momento con todo lo que le agregan que si el servicio que si con chile que si con aguacate el seguro el seguro más no sé mil quinientos dólares por un boleto como está el dólar veinte como a veinte dale treinta mil pesos ahí hasta se me bajó el azúcar con eso hago el viaje a los ángeles voy a disneylandia voy a los estudios universales voy de shopping no no hasta te va a sobrar una vez fuimos nosotros y a mí me sobró dinero del que llevaba fíjate cuando te mira mira cuando te este cómo se llama cuando te administras bien no cuando no estás descontrolado puede puedes este hasta regresar con tu lanita hasta regresar y volverla a meter a anda o a lo que quieras entonces mil yo si pago por Julián dice Vanessa esas son mujeres mil quinientos dólares van esa en serio pues van esa mira nos viene a nos viene a humillar entregar en la cara la riqueza como diría el el jorge el rico siempre humillando al pobre ay no van esa tú muy mal pero bueno este entonces el más barato doscientos y cachos sin los cargos o sea si son cuatrocientos y tantos dólares no más o menos y el más caro mil quinientos dólares ya con cargos entonces una barbaridad de de popular no tiene nada o sea esto ya se se ha encarecido muchísimo se ha vuelto muy costoso ir a un concierto no ya ya no digas tú de Paul McCartney oye pero entonces Julián Álvarez quiere hacer el concierto y retirarse o sea tú entenderías a lo mejor bueno viene viene Madonna México no entiendes lo que significa que venga con todo un equipo desde quien sabe dónde no entiendes la estructura del show no no es malinchismo es simplemente que la estructura de un cantante que no pertenece a no que no está cerca de ahí entiendes pero en el caso de Julián quiere quiere recuperar todo lo que no ha trabajado en Estados Unidos en un solo concierto así que váyanle sacando al monedero ajá vayan sacándole porque Julián Álvarez les va a salir muy caro Sophie Loves dice hola Alex y producer les cuento que ya adquirí mis entradas para Chayanne para el 20 de marzo en El Salvador y cuánto te costaron mis of ahí para hacer una comparativa con pero Chayanne está normalón o sea yo compré los del concierto de octubre en otros países pero casi siempre manejan la misma tarifa ajá es casi siempre para que la gente no diga ay me voy para allá no no para que sea lo mismo entonces está más normalón 185 dólares cuánto 185 dólares te aseguro que si tiene muy buena fila sí ni siquiera se compara con el de Julián allá arriba el de Julián allá arriba 200 y tantos y el de allá allá arriba ajá más el cargo entonces no se compara también los buquis estaban carísimos también también llegamos a pensar a vender un riñón sí pero luego nos arrepentimos dijimos no no en Toronto pagaron 100 dolaritos dice Edgar por Chayanne por Chayanne mira pues es que sí no está no está tan mal fíjate nada más en Toronto está en mesa o sea en la adelante ajá sí sí porque allá los de la mera adelante son en mesas bueno vámonos con Camila Sodi Camila Sodi reaparece en redes sociales para enviar pues mensajes sobre su situación en este momento pues mensajes lindos él dice que pues obviamente en estos momentos tan difíciles después de lo que le pasó a su mamá pues de alguna manera la vida te va mostrando quién vale la pena y quién no no sí este y yo estoy de acuerdo no son momentos en los que se ve qué onda qué qué onda con cada quien no qué onda con este quién es tu amigo quién es tu enemigo quién te quiere de verdad etcétera y bueno ella publica este mensaje que ahí les voy a leer nada más que esperen que se me cerró la página aguanten me aguanten me aguanten me dice aquí por siempre agradecías con los doctores que hicieron todo para cuidar a mi mamá nos sostuvieron con su humanidad vocación y amor este es parte del mensaje de Camila Sodi por otro lado oye que se andaba filtrando una información de que supuestamente Camila y Talía se pelearon ajá que por la decisión de desconectar la cosa que nunca quedó clara que fue lo que pasó quién sabe si Talía o la misma Camila lo comenten esta voluntad anticipada de que si no creo que comenten eso quién sabe no lo creo bueno Laura Zapata sí lo comentaría y con todas sus letras pero Talía no creo gracias a todos nuestra gente por sus mensajes sus flores sus panes dulces sus palabras sus abrazos y su presencia es en estos momentos que se conoce de verdad a la gente y tenemos tanta suerte de tener tanto amor en nuestras en nuestras vidas dice reconecté en la sala de espera de terapia intensiva con un novio de la primaria que estaba en una situación familiar delicada también y me compartió esto todos hemos o vamos a perder a alguien que amamos y es hermoso acompañarnos gracias a la vida por tanto amor escribió Camila Soddy fíjate se reencontró con un noviecito de la primaria órale qué tal y efectivamente yo creo que si algo es seguro en esta vida para todos es que en algún momento vamos a perder un ser amado desafortunadamente ahora sí que si nos pudiéramos ir todos en combo y al mismo tiempo pues qué chido sería pero pues no pasa lamentablemente pues qué injusto sería imagínate irte con tu abuelita de 80 años pues sí 40 50 20 1 no pues no vale pero pues es así saludos hasta que los veo en vivo dice José gracias José oigan por cierto hablando de de esto de pérdidas y de todo este lunes voy a lanzar el video oficial de una canción pues muy dolorosa que ustedes conocen pero que tardé dos años en poder hacer un video oficial emocionalmente no me sentía preparado para hacerlo y es el tema de mi soledad entonces este lunes lo estrenamos este lunes se lanza este video oficial espero que lograr conmoverlos porque pues esa es la idea la letra es muy conmovedora y la idea es transmitir lo que la letra dice este lunes después del primer en vivo se estrenará el video oficial de mi soledad ya les iré mandando este fin de semana pequeños avances vuelve por mi soledad sí 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 saludos desde Virginia viéndolos desde el gym amo dale duro dale duro sí 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 lunes de estreno sí lunes de estreno es homenaje a tu mami pues la canción está inspirada en ella sí completamente desde el nombre desde el nombre y todo lo que dice la letra es exactamente las emociones de un servidor no vamos con ángela aguilar y cristian nodal que estuvieron en los grammys latin grammy ayer y los vimos pues mira muy apapachados muy abrazaditos pues ya como un matrimonio de recién casados es lo que uno espera ver obviamente no pero lo que causó mucha polémica pues es el comportamiento de cristian nodal porque pues esta historia ya se contó resulta que a través de imágenes que se comparten también había ido a unos premios con con casu con su ex mujer y tuvo estas mismas actitudes de de cuidarle la parte del vestido ya sabes que pues las mujeres luego estos vestidos las hacen que luego se nos anden cayendo ¿no? y entonces tanto con casu como con ángela aguilar pues se portó caballeroso pero esto fue la nota empezaron a a compartir las imágenes a decir que que ya había llevado a los mismos premios a casu y que había tenido el mismo comportamiento ¿qué tal? ¿cómo ves? la gente no cambia pues no y aparte pues es su forma de ser ¿no? pues sí si el es atento caballero y como lo vemos en la foto pues va a ser igual fue hace aparte como dos años es un modo operando dicen por aquí ¿cómo que operando? y bueno pues es que ángela ya es su esposa entonces sí no hay problema dice el buen ángel y el buen cristian nodal entonces ahí están estas imágenes se comparan mucho en las redes sociales y por cierto a la par pero si se ven como chistosos ¿no? es que sí que son los mismos premios no y las mismas las mismas sí arreglándole el vestido exacto y por cierto han empezado a salir notas también esto creo que viene de chisme no like de pues de al interior de la de la familia aguilar lo venimos comentando ayer según lo que se dice si hay problemas este económico sobre todo por el hecho de que la madre de ángela la esposa de pepe es quien controla todo y se está diciendo que a ángela le están dando no sé a qué se refieren casi limosnas es decir no le dan todo el dinero que ella está generando para tenerla controlada porque consideran que al darle todo su dinero pues ahora sí que va a marcar línea completa y va a decir ahí se ven yo ya me voy adiós eso es lo que dicen en chisme no like que la madre de ángela y esposa la esposa de pepe aguilar es la que mantiene el control de las finanzas y la tiene un poco atada a ángela este para que no se pues ahora sí que no pierda el control de su vida lo cual dices órale si puede pasar está injusto porque pues es lo que ha trabajado la chavita entonces porque se lo quiten aunque esté casada y ya hay que su marido y no sé qué pero pues ella es independiente y si es compradora compulsiva pues bueno pues allá ella pues es una mujer adulta ya hoy de 21 años es una es una mujer adulta este y lo que se comenta pues es que sí la están teniendo como muy pues sí muy controladita controlada de manera profesional porque controlada de otra manera pues ya ya no vive ahí para empezar que de qué manera la podrían tener pues esta es un poco la historia de Selena Quintanilla de que de que los el papá la quería tener controlada y siento que la tuvo controlada siempre o sea aunque se casó el papá seguía teniendo las riendas de la carrera de Selena o sea nunca Selena nunca se independizó completamente de su familia no este y entonces pues se decía que también la familia de Selena era lo que buscaba tener el control de sus finanzas así las cosas con Ángela Aguilar y por otro lado Gustavo Adolfo Infante pues está hablando bien de Ángela Aguilar a través de su programa de televisión él ha comentado pues cosas buenas y dice que la responsabilidad realmente de la de esta historia tan polémica pues la tiene Cristian Nodal porque era el casado era el que era un comprometido no casado Gustavo Comprometido bueno sí este con el que tenía una hija tenía una relación ajá y tenía una relación seria y por mal con caso y tenía su hija pues es que toda la responsabilidad y todos los ataques se han dirigido hacia Ángela y Nodal Nodal ha salido como de rositas sí muy poco o sea de todo el hate que les cae principalmente va dirigido hacia ella ni siquiera cuando sale a dar la cara y todo Nodal por su esposa dicen hey pues y tú qué rollo lo que sí piñas o qué es que Gustavo él sí no escondió cuál es el principal interés de esto una entrevista o sea si le dijo aquí estoy para cualquier plática que quieras etcétera o sea que ahorita se están disputando la entrevista en México Pati Chapoy que ha hablado muy bien de Ángela Aguilar Flor Rubio que también todo el tiempo habla muy bien de Ángela y Gustavo Adolfo Infante cualquiera de los tres quiere la entrevista y capaz de que se la termina dando a quien sabe quién que nada tenga que ver con farándula pues es que ahora ya no es solo Ángela ahora es Nodal y Nodal acuérdate que no se lleva muy bien con los medios mexicanos no prefiere ir a darle a otros países entonces quizá ya lo hizo Ángela ¿no? con la entrevista de la discordia donde habló en inglés y dijo que no había corazones rotos la dio en Estados Unidos sí y sobre todo creo que si llegan a dar una entrevista en México no será a farándola o sea a lo mejor es a Jordi Rosado una de esas puede ser pero no va a ser un periodista de espectáculos se me hace el indicado para ellos pero Gustavo ya abrió la puerta y dijo que él quiere este ¿cómo se llama? quiere su entrevista él quiere su entrevista y también este Pati Chapoy también lo pues no lo ha dicho claramente pero al defenderla con uñas y dientes y al decir que Ángela es inocente y que todos los de las redes sociales son unos este aprovechados por hacerle tanto tanto bullying y en el caso de Flor Rubio pues también en su programa de YouTube y en televisión todo el tiempo la está defendiendo entonces pues ellos quieren la entrevista ellos están haciendo su labor están haciendo su trabajo porque quieren su entrevista con Ángela Aguilar a ver a quién se la da Tim Marindo Pingüe Ucara Mácara ustedes no fueron ustedes no me voy con el gordo y la flaca no lo dudes no lo dudes que queden ahí volando chiflando en la loma chiflando en la loma y tenemos un super chat de ah mira dice Ramón Ramoncito de los Ángeles y ya abrió otra fecha Julián Álvarez ah ya sí 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 o sea con todo y la cantidad que está cobrando ya abrió una segunda fecha o sea que sí vendió los boletos a 1500 dólares sí pues es que ahí está pero es que tienen esta hambre por verlo son muchos años que no va sí como o sea esa es la expectativa y él ha seguido en ascenso o sea sus canciones se siguen oyendo muchísimo claro Diana Eras dice chicos esa foto con Casú es del año 2023 este nodal cada año cada año en la foto de la alfombra con una chica diferente a ver con quién lo vemos el año que entra será no pues con Ángela esperemos esperemos que sea matrimonio porque aquí ya hay hasta papelito ¿no? sí papelito habla y aquí ya fue más en serio todavía no pues cuál en serio pues ya es una decisión de vida pues sí radical y hay una tercera fecha de Julián vámonos bueno órale hay billete pero no se han casado por la iglesia Ángela y Nodal ¿no? ah pero pues finalmente lo que mandas es la firma ¿no? pero igual y lo hacen ¿no? también yo creo que Pepe le va a estar insistiendo le va a decir mi hijito hijito ándele ándele cuídemela bien ya viene amenazando Majo que se va a casar y entonces se va a llevar la de ocho Sara Benavente chicos estoy súper emocionada de haberlos podido ver en vivo ustedes me encantan y su programa es simplemente lo máximo no puedo con tanto amor saludos desde Monterrey muchas gracias ale queremos un beso hasta Monterrey muchas gracias oye que la Chiquis le ganó a Julián sí pues es que Chiquis lleva tres Grammys ajá este lleva lleva tres premios Grammy y obviamente pues la gente luego critica y dicen que no los merece que no sé qué pero bueno yo no yo no creo que solamente sea por la voz también tiene mucho que ver toda la producción que obviamente es una mujer que sí le invierte en hacer muy buenos discos no en que algo que se valora mucho en los Grammys y que hoy la música no se hace tanto así es que todas las canciones se hagan con instrumentos es decir que no se hagan a través de la tecnología eso es una cosa que se valora y o sea tú llegas con una canción donde metiste la batería de computadora virtual virtual y no real y no no te vas a ganar un Grammy entonces yo creo que también ella música ajá ella Aida Cuevas y quienes ya se han ganado varios Grammys ya saben cómo es el asunto o sea saben que cuál es el proceso y qué es lo que le gusta a la Academia de la Música efemérides del día de hoy princesita dice 11 años de la de la o sea aniversario luctuoso número 11 de Carla Álvarez te acuerdas de Carla Álvarez sí que siempre quedó ahí como la duda de si se atragan todos si tuvo algo que ver su anorexia siempre quedó ahí como pendiente la historia era una mujer muy solitaria en ese entonces y realmente no se supieron muchos detalles de lo que pasó una partida muy dolorosa para el medio muy joven muy joven qué tendría en ese momento 40-41 sí muy joven y se conmemora el 109 años del nacimiento de Miguel Aceves Mejía wow gracias princesa muchas gracias por las efemérides y bueno vamos al tema que nos ocupa tenemos una encuesta y cuál es la encuesta dice Marifer Centeno te parece una mujer profesional más de 3 mil votos y 81% dice no 19% dice que sí no hay encuesta que gane no 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 hay encuesta que gane el público tiene una opinión muy peculiar sobre sobre Marifer Centeno pero bueno ahora la nota que circula es que usuarios cuestionan a Marifer Centeno como lo están haciendo con Marilyn Cote no con cómo se ha vuelto viral verdad la Marilyn cada día le sacan algo nuevo a Marilyn es que tiene una este cómo se dice tiene una historia ahí demasiado divertida o sea es divertida para ti pero para los pacientes no pero por ejemplo de las burlas del photoshop sí es muy folclórica la señora se pierde y nadie la encuentra porque sus photoshops es otra persona obviamente exacto y lo que iba a continuar es decir tiene una parte divertida tiene una parte muy perversa muy perturbadora o sea tiene de todos los ángulos tiene todos los ingredientes para que se convierta en lo que se ha convertido en algo muy viral por eso es que de alguna manera tiene tanto tanto foco y tanto interés del público las críticas ocurren después de que mister doctor expuso el engaño de Marilyn Cote que le fue increíble a su video millón y tanto de reproducciones también puso en duda la grafóloga pues ya ya esta historia ya la veníamos contando pues afirmó que no ha estudiado una carrera especializada en grafología ¿no? y que realmente solo vio un curso que se dictó en una universidad y es que el problema viene también de las universidades ¿no? ahorita las universidades están dando como ciertos cursos y ya con esos cursos la gente cree que puede ir a ejercer casi casi una carrera y pues no o sea una cosa es un curso y otra cosa es que sea una carrera como tal ¿no? entonces usuarios consideran que la grafología es como la astrología por lo que Marifer Centeno puede seguir ejerciéndola pero sin poner el riesgo de los demás ¿no? yo lo que vi en el video ese tan famoso del mister doctor cuando cuando comenta de Marifer lo que tiene razón es que por ejemplo si Marifer Centeno recomienda si escribes de cierto color tantas letras al día tantas palabras al día te vas a curar y lo que pasa aquí con ese tipo de cosas es que no es que esté mal que lo haga el problema es que la gente deja de tomar sus medicamentos para ponerse a escribir en colores ¿no? y ahí es donde ya entra el riesgo de la persona ahí es donde la persona está poniendo en riesgo su salud a eso es a lo que se refiere mister doctor o sea mister doctor y yo se lo pregunté aquí le dije a ver pareciera que siempre estás muy radical y estás en contra de cosas espirituales por ejemplo con la espiritualidad y me dijo no, 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 no o sea la espiritualidad cada quien la puede tener como la quiera tener el problema es cuando tú dejas de hacer lo que te corresponde en cuestión de tu salud y le das la responsabilidad a este tipo de cosas que no están comprobadas científicamente hablando y el problema es que bueno tú lo puedes eres un adulto pero ella está en youtube y en otras plataformas y llegan niños adolescentes a gente que aún no tiene formado un criterio de lo que es correcto y lo que no y pues puede seguir los ejemplos o adultos con pocas herramientas y que se creen todo lo que ven o con mucho porque lo vi en tiktok no con mucha necesidad una persona desesperada ajá también si a quien no le ha pasado que te sientes mal por algo y que inmediatamente lo primero que haces es agarrar el celular y buscar la solución a tu problema exactamente y en ese buscar te vas a encontrar o personas en doctoralia el número uno como la Marilyn que es un charlatana este y de todo o te vas a topar videos no de gente que tú crees que por salir en televisión tienen tienen las credenciales y no nos vamos tan lejos en su momento este Valentina de Albornoz esta mujer cuánta publicidad no se le dio en el programa de Maxine o en diferentes espacios salía mucho en hoy y se le dio una importancia y que pasó que famosas como Alejandra Guzmán y gente no famosa cayeron en sus manos y les destruyó la vida no o yo te he contado de una amiga que se fue a operar quien sabe con quien carnicero en una clínica sin nada de debe tener una clínica y murió en el en el este en el en el quirófano no y así pasa entonces yo yo creo que la postura de de mister doctor es muy válida el otro día nos ponían alguien en el grupo pero es que él quién es él también está usurpando una posición que no le toca porque él no es periodista si nada más que la diferencia es que su investigación no está haciendo que alguien deje tomar de tomar un medicamento no al contrario es su la posición que la adquiere es de aquí les voy a poner la información veraz de quién es doctor o quién no es doctor y quién está científicamente comprobado lo que está haciendo y quién no esa es la postura de mister doctor que creo que se tiene que entender como tal y a lo mejor su estilo irreverente picarón chismoso mitotero es parte de pero el el fondo me parece que tiene un porqué entonces creo que eso es lo padre y pues a marifer centeno los usuarios ya también la traen de los pelos mira dice lety carmona yo fui una de las que acudió con valentina de albornoz gracias a dios no tenía dinero en ese momento para hacerme el procedimiento pues te salvaste leticia cuántos ejemplos no hay de tragedias supongo que era muy cara supongo que era carísima como iban muchos famosos aparte sí sí y es que muchos como serían la tele o cirujanos plásticos se venden porque salen en la tele no sé lo que ellos ofrecen no es el prestigio es la popularidad de ay fui que me atendiera fulanito menganito no ajá y muchos de los que van con ellos de los famosos no les cobran nada o sea no se vayan con la finta no pagan un centavo por la por lo que les están poniendo en la cara o en los dientes y entonces dices ay pues si fulano fue con él quiere decir que bueno pero no se esmeran con los famosos porque saben que les van a tomar fotos que van a salir son intercambios no es intercambio tú me das tu popularidad yo te doy este servicio claro que no le va a quedar mal a una Wendy Guevara alguien que le están poniendo carillas porque se quema claro se tiene que esmerar se tiene que esmerar se tiene que esmerar en plena alfombra roja y yo creo que antes iba con antes si pagaba porque en la casa se le cayó una carilla también a gomita sí entonces sí y ahora pues está mucho más cuidada este yo creo que que va a ser interesante que se anunciaba con Maxine Valentina sí 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 era era de las este como si de las constantes claro que el día que pasó pues ellos dan marcha atrás así como Homero Simpson metiéndose al pasto para atrás ajá pero ellos le brindaban este espacio y en Alfredo Palacio seguramente todos sí sí entonces y pues Marifer pues al menos por la audiencia por el público pues no está siendo muy aprobada y lo vemos en nuestros números de las encuestas no la gente la encuesta dice no 81% no considera una mujer profesional a Marifer Centeno era lo que yo te decía el otro día o sea me parece que en lugar de sumar credibilidad y de defenderse bajo bajo la premisa de voy a defender mi profesión no se 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 victimiza no y la denuncia va por otro lado pero creo que aquí lo importante hubiera sido y lo y lo verdaderamente trascendente es que hubiera hecho un video defendiendo su profesión defendiendo cada dato que ha dado para callarle la bocota al Mr. Doctor pero si pero si la el argumento es de me maltrata esa es otra cosa lo que el Mr. Doctor cuestionó era la veracidad bueno pero si hay una denuncia quiere decir que si encontraron por lo menos una duda no no procedería de qué de la denuncia de Marifer al doctor sí porque porque el argumento es de este pero el argumento es hacia la violencia de género bueno pero la no es hacia la profesión no es lo que el Mr. Doctor le reclamaba ah ok Mr. Doctor le está diciendo tú eres esto y esto charlatán entonces él tiene que demostrar que no la violentó ajá a ver la denuncia que quede muy claro no va hacia lo profesional es decir Marifer Centeno no lo está denunciando para decirle tú me difamaste que yo no soy profesional no la denuncia va hacia el sentido humano de tú me amenazaste pero pues si no está diciendo que no vale como mujer no está diciendo que que es una charlatana es lo que ha dicho exacto él se fue a lo profesional no hacia la hacia lo que él considera no ético y que y que y no comprobable eso es el argumento de de Mr. Doctor entonces y ella se va hacia el plano de profesión personal feminista y todo este rollo mira dice Miriam de Santiago yo me inscribí a uno de sus cursos y ya cuando ingresas te cobra más dinero y si no pagas te está cobre y cobre y si y le dije ni asistí al curso porque no te voy porque te voy a pagar Miriam de Santiago deberías de comunicarte con Mr. Doctor creo que tu testimonio le puede funcionar a él no creo que a él le podría funcionar te agradecemos que nos que nos digas a nosotros pero de verdad creo que si si tuviste una experiencia negativa pues porque no se la cuentas a quien verdaderamente se hace una gran investigación en ese tema exacto pero bueno es bueno saberlo si búscalo Miriam para todos los que nos están refutando la como se llama la la pensión del bienestar lo importante es que tenemos pensión del bienestar haya sido como haya sido y quien la haya implementado gracias ajá ah reclaman eso quien fue el que haya sido gracias